Como el rey de mituno, guatil el uno, entró un pal inoportuno, motuno, flow, traje pa'l desayuno La maldad está en la voz, no los escuchará ni Dios, cuando mi host es de muerte precoz, aquí entre nos cos Soy el 100 pies en tus pies, el juez y tu la reza, el rap no es bueno solamente cuando está en inglés De novato, barato, insensato, tú sales gato, de bachillerato, rapero neonato Hay inco a finco, su guatarima y todos pegan brinco, son patos, son ornitos, rinco Que por acaso cuando otro payaso es el dueño del circo, voy a contar hasta 5 o 6 No hay ley, aunque el sensei, ok, stay sin cometer mistake, o la ley del rey, sufriréis Bebe, cadete, soquete alcahuete, con tu falsete de juguete, otro bufete, porque no hay filete Ah, ni bizcocho pa' los pinocho, esto es rap pa' mayores de 18 Del rancho es gancho, gancho, gualo ancho, porque no estoy mocho Sino borracho de hip hop hasta el trap nocho Eva, Eva, foe, Eva, Eva Haré rap real que mueve, en forma de gota que llueve y que todo lo puede Ves como que fluye el buen rap, mi pez, por algo ves que el revés de mi camisa es dulce 10 Nací en mi patria Venezuela, así en el norte del sur, al lado de Colombia en medio del atlántico azul Donde los mediodías son de 33 grados pa' arriba y las mujeres aquí están más buenas que la comida Donde un carro nuevo cuesta al menos el sueldo de 10 años y una casa cuesta al menos el precio de 100 carros Soy de un país con miles de leyes sin aplicar, con 60 muertos semanal solo en la capital Por ende, muy pocas cosas me sorprenden, me han apuntado en la cara pa' robarme un par de lentes He visto policías matando gente inocente y he visto gente no inocente siendo presidente, ¿entiendes? Me gusta el rap desde que tengo como 11 y no he podido parar desde entonces He escrito un montón de canciones, he improvisado ebrio en callejones y he cantado serio ante varios cientos de seguidores Yo he demostrado hasta a los más conservadores que el rap puede ser oído por jóvenes y mayores también Que el rap no se lame en violencia como creen y que a pesar que competimos busquemos un bien, no, ¿sí? Muchos me ven y creen que es cosa de muchacho, que me drogo, que soy un bobo, que soy un borracho Sin saber cuánto trabajo pa' pagar mi rancho y que me educo para ser un Don Quijote más que un Sancho Parezco un loco respecto a la mayoría, salgo poco, me gusta más la oscuridad que el día Tengo mal carácter y un par de problemas psicológicos, no creo en la Biblia, sino en razonamientos lógicos Vengo de un barrio donde a veces comía la misma pasta todos los días, con agua a veces ni fría, pero todavía Hambre no ha pasado nada, me lo han regalado, por eso soy frío como un soldado Actualmente hay gente que quiere firmarme, hacer mi música bailable, tratarme como muñeco inflable Yo le respondo que prefiero comer un cable y que no modificaré jamás lo que mi alma le sabe Así me tarde la mitad de mi vida y no lo disfrute Yo le tengo pa' que esta música consiga el respeto del planeta completo Porque ahora es tiempo de implantar a punta de verso en la real expresión del ghetto Quiero hacer música pero que no se baile, sino que se sienten en el corazón y en el aire Quiero morir en cada verso que escriba y que me devuelvan a la vida con rap y la mano arriba No quiero dormir, no quiero ahorrar nunca mi fuerza, ojalá se fueran todos los gobernantes que mientan Quiero abrir las puertas del zoológico a los animales y encerrar allí a todos los oficiales criminales Quiero que inventen ya la vacuna contra el racismo y que el planeta acepte que en el fondo tose por lo mismo Quiero que las municiones se conviertan en punk y que los superhéroes salgan de la serie donde están Yo quiero que la avaricia nunca le gane al honor y que la única religión en el mundo se llame amor Hay muchas cosas que quisiera, pero por los momentos me conformo con rap y hasta que me muera Quiero hacer música y conciencia a pesar de que piensa que el rap no sirve yo le voy a demostrar Lo verdadero, el sondagero, de este nuevo movimiento musical Y después todo el rap latino le exijo aquí, de parte del campo y sin de hambre me pide Ya que llevo tanto ahora me toca hablar a mí, si no me conoces investigues por ahí Quiero hacer música pero que no se valen, a menos que sea con el puño al aire Samples, cajas, hi-hat, bases, boss, we're down, we're down, we're down, we're down Basta del irrespeto de racistas extranjeros, we're down, we're down, we're down, we're down Ya basta de que piensen que es delincuente el rapero, mucho gusto a los presentes, mi nombre es K De Venezuela exactamente, del país donde nació de un supuesto a mi gente Donde el grupo básico también es residente, del país donde te pueden plomiar de repente Quiero hacer música pero que no se baile, a menos que sea moviendo el cuello Quiero hacer música pero que no se baile, a menos que sea doblando el cuello Mucho gusto a los presentes, mi nombre es K Mucho gusto a los presentes, mi nombre es K Mucho gusto a los presentes, mi nombre es K Mucho gusto a los presentes, mi nombre es K Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí cáncer, cáncer Cuando yo pique a cáncer, todo el mundo dice, pero allá cáncer, cáncer Cuando yo pique a cáncer, todo el mundo dice, pero cáncer, cáncer Cuando yo pique a cáncer, todo el mundo dice, pero allá cáncer, cáncer Quítate, sabes que me desejo en mi TV, limítate a oír de lejos mis temas de élite Pírate, cuando el perímetro me vea, kilómetros te faltan para llegar a mi pieza aunque sea Aunque se escuche concentrito y cruel se vea, no soporto ya, soy que artista sinónimo de diarrea Antónimo de todas mis grandes peleas, para erradicar insectos que contaminan mis huertos de ideas El can es como una fiebre, pero tifoidea, transmitida por mareas que marean a quienes no crean En la revolución del hip-hop que se menea, dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré como sea Póngase bien los llores y no me implores, por favore, que ni en tu epitafio me verás con flores Como Jora tengo un García, señores, ahora corran y no lloren, lo que hicieron de mi confianza en folclore Comino yo al diccionario, como me plas que los veo, como cuando veo una vaca mientras paso Hasta inocente de que la engordan fue apicala y transformarla en un bistec que servirá en cualquier tasca Los utilizan como peones en la dama, para coronar reina, llegan a avanzar más cuadros de su escala He visto varios con tu rato y tu espama, y como todas las modas son desechadas Que temporada, y si tu eres re, albide por el camino del hater, como Darth Vader Clásicos Tyron, como Iron Maiden, tu veras en Mayday, cuando la prisa y papel uno Trae de Spillacan, como a ti y la rey de los uno, no hay ninguno Que con base refute el challenge de Tyron González, cómodo navegante de instrumentales Como Magallanes, difícil de impresionar, porque he descubierto que estoy muerto allá Y no me podrán parar, mira ya, yo le gané en el ajedrez a la muerte Me le escape de cosas que solo yo sé, no sé por cuando Porque eso no estaba en el pacto establecido, pero mientras este vivo voy a llevarme unos cuantos Tengo la fórmula exacta, la receta perfecta, el ingrediente que te falta Y que no aceptas que sobre mis obras, como una jobra que te inuncia la fruta prohibida Como lo hice en mi pasada vida, conozco mucho que se la vendió mi sida Terminaron presos, muertos, cagando por la barriga, si la lengua te castiga Aprendí a amarrarla pronto, antes que un maldito te maldiga Tengo la rabia ya fría, como cuando en media eternidad no sientes ya el fuego que te comía Pensando a mis pasos piensas que me alcanzaron un día y te lo ves más perdido De la honestidad en un policía son Cítate, se ve que me desecuevite, me limita De oír de lejos mis temas de élite, no hay límite Para quienes nacen con el don de bloque al corazón Con pasión y sin compasión You never underestimate me, de que nadie no sentirán que rima como un choque de tren en las cien Lo estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peste de este dúo son Quítate, oh, bri-ba-ba-ba-ba-ba-ba y evítame Ey, bri-ba-ba-ba-ba-ba, limítate, oh Quienes nacen con el don de compasión y sin compasión You never underestimate me, de que nadie no sentirán que rima como un choque de tren en las cien Lo estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peste de capu y de mi hijita Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer Cicatrices mentales, mucha rabia desde la infancia Recuerdos circunstanciales, carencias, perseverancia, hasta envidia De quienes consuelo nacer ya tienen todo hacia la vida Unos nacen en flores y otros en nodo Ni modo, es verdad, soy rebelde pero con causa Mis ojos verdes están cansados de ver rojas matanzas Mis manos no se cansan de utilizar el martillo para crear el futuro Que hubiese querido de niño y no me humillo Ante ningún ser, aunque me equivoque Si lo aceptas, mi disculpa, odiame, pero no me toque Soy un Don Quijote, mis temas son hojas de mis diarios Con el que se identifican varias decenas de barrios Yo siempre he sido claro y he sido sincero Dicen que soy malo, pero cada cerebro ha un seno A veces soy tranquilo, otras veces frío como hielo Pero no es fácil ser tyro ni también ser cancerbero Confieso, he tenido momentos donde no hay conciencia Una canción de rock bien borracho a 160 Selecciono una mujer grande también sin la conciencia Para fusionar piel, hasta que una noche fallece Se trata de equilibrio entre el bien y el peligro De disfrutar sin dañar a terceros nietos Y mismo soy cual hip, 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 elegante y apasionado Yo como un soldado solamente después que ha luchado a once Venezuela flow to a love at the world Que a por en el beat, can se ver en la voz Jodá, cómo estás tiempo sin buscarte en un saludo de rap Venezuela flow to a love at the world Que a por en el beat, can se ver en la voz Jodá, cómo estás tiempo sin buscarte en un saludo de rap Y ahora empiezo, compreso los versos, esfuerzo mi seso, empiezo del comienzo, por eso progreso el acceso, paso a paso yo avanzo con mi mazo, desplazo a tantos payasos que ven por encima de brazos y de paso son falsos, el caso que me canso de sapo, que con zapatos, guitarras son guapos, pero ni que se huelan de un saco, podrás con este flaco, yo pago, ataco a novatos nacos, consensatos relatos que mi reto libre es cerco, yo complaco abriento de canto, usted no está casco, no me bate un talco, sin embargo la paunca abarco, por lo tanto no quiero llanto, sigo mi canto, hardcore, desato infarto, sacanzos que me tienen caldo primer acento, maitero de la cuadra y la de ropa, el santo, violar papel con mi vocabulario estrafalario, suena a combinar un beat de capuro, con mis labios que dominan el diccionario y me pare de malhumor, andocho y no llego calora, si llega el favor de su dinero al reproductor póngame cara el culo, doblo el sello y apriete un puño, y vacilate esta canción hecha para libertar mi orgullo, yo escucho voces en mi cabeza todo el tiempo compitiendo entre ellas afectando como me siento, me seducen, me excitan a hablar del mal, me incitan, me dicen que el diablo es lo que el mundo en verdad necesita, yo soy el inteligente, yo estoy consciente que mienten, escucho el beat y veo colores que están en mi mente, y mediadamente seduce un cigarrillo, escribo sin pensar para luego analizar eso que escribo, y noto que rimas muy pedantes besan a sus brillantes dirigidas quienes se creen mis contrincantes, y inmediatamente noto que suena brutal como un batazo en la cara con violadores de un penal, y yo que puedo hacer, si del arte soy prisionero, jamás me cansaré de cantar en pro lo que quiero pero, hoy es un día en que se acabaron mis modales, y mientras aparecen volan se alegaba un pacto en la fe, lo mas arrecho es que hay quien me oye esa influencia pa después lanzarme que cuyo la madre piensa, no entiende que yo sueno pro, ustedes no, es que creen que el público es loco, ciego, sordo y mudo por mi como pidió mi gente, la fútbol fútbol fútbol, claro que no te matan te hace más fuerte dicen, que nos recordarán cuando muramos, no por rap sino por lo que soñamos mua, hey hey hey, there's only one the way to walk is now the time to change, so people all over the world, they may digan que no le guste este rap rap y no, oh oh oh, me me informe corazón, volví como pidió mi gente, la fútbol 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 me informe corazón, que nos recordarán cuando muramos yo no oigo ese rap que tú dices que al mío se parece como dicen en su pan eh, nah, eh, tiro muchos me dicen que le ves de acalmado, que a veces me paso, pero es que no entiendo me arrecha cuando explota el bajo, el bombón se dispara, como unas tetas naturales en mi cara me excito y el grafito escrito de la nada, one step now así soy el rap cuando es crudo, cada rima como si en la nuca te diera con un tubo es que no hubo manera de frenar mi carrera a pesar de tanto que rezan al santo pa' que me muera dejaste suene blita como pa' mi a lot of bitches wanna be fun that we're doing like this kid y es que aquí soy, like Churchill mirando así, break some bitch and make some people happy cuando agarro el rap y si es para... si es pura no admite duda, se viste desnuda, se sirve cruda, escribo por cula, calcula tu cancioncita principal con mi peor tema, a ver si entiendes que te debes retirar yo soy el jean, el jean, el comienzo de lo real, el final de lo artificial o como me quiera llamar es cuestión de tiempo, matense por un puesto que les apuesto o hace que se retorzan aun después de muerto mis corazones de piedra, por mis venas corren mierda y mis sentimientos parecen estar en huelga vuelva, por donde vino que en mi camino hay un solo carril para los forriles que cantan conmigo volví como te dio mi gente, le fue pa' beat, le fue pa' beat volví como te dio mi gente volví como te dio mi gente, le fue pa' beat, le fue pa' beat volví como te dio mi gente sube bien alto tu bandera, como siempre lo digo, si pagaron un despertar, pa' que tu pueblo avance y cáncer vejamero guerrero, con el tintero pagaron un despertar, pa' que tu pueblo avance y cáncer papo, papo dónde clau pagaron un despertar, pa' que tu pueblo avance y cáncer hace que los muchadores que en paz descanse est KOC mejor conocido por cancer Entro con serenidad también con la mortalidad de un cáncer Prendas, apariencias, vestimentas nuevas en un Github En mis primeras rimas escupidas en esquinas Hoy en día son poesías escupidas en tarima Dedos señalándome, lenguas criticándome Espalda brindándome, abusos envidiándome Buenos oyentes conmigo, apoyo de mis amigos Se amola en el filo del odio del enemigo Son falas, humos, armas Para mí creen ignorantes, versos, rosas, rimas, coplas Son las bases de un cantante Un tabaco no hace que un sapo se vuelva un capri Tantas cosas aprendidas Cosas olvidadas, seres queridos, heridos en cuerpo Pero nunca en armas Esperanzas y enseñanzas me hacen fuerte A veces son tu esta vida aunque temo a la muerte Clones, impostores, imitaciones, diambones Que se creen mejores en sus canciones Todos mienten Yo ejercito solamente el machete y la mente Porque solo los débiles quieren siempre cuerpos fuertes Vivo entre sonrisas, llantos, alegrías, despechos Busco sonreír cuando me siento insatisfecho No creo en religiones, oraciones y supersticiones Creo en lo que veo y callo si no hay explicaciones Dinero me falta, talento me basta Y si la salud me basta, nada más me va a hacer falta La pereza y terca va, algunos de mis defectos Sinceridad, humildad, algunos de mis talentos Si se hago de lo que digo, son presumidos No fue ego, sino verdad que duelen ciertos subidos Causo inspiración, conmociona en el montón Yo causo odio en los que se creen más de lo que son Los primeros se identifican con mi canción Los segundos me odian, los hago sentir inferior Yo no quiero títulos, esto pa' mi no es torneo Malandreo veo en mi barrio el diario Pero yo soy lo que soy y no lo que me exige el diablo Competencia es un punto secundario Decir la verdad es primaria, mi hip hop es necesario No quiero ser ídolo, yo no quiero súbditos Disfruto cada segundo cual si fuera el último No creo en el destino porque yo creo mi destino Consigo típicos obstáculos en mi camino Corrigo erráticos, preteritos, dentismo, esquinos Prefiero ser músico clásico antes que asesino Ni no místico, de flow explícito Pacífico en mi físico, letal en lo lingüístico Como debí ser fístico, único en cada átomo Solo que yo uso un micro para ser mis clásicos Sismos, derritmo, mente, mi metabolismo Yo amo la esencia, odio el racismo Amo el respeto, odio el egoísmo Pero más te expreso aquí solamente se llama simbismo Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí Ni más ni menos, ni de oro, ni goldfield Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí Ni más ni menos, ni de oro, ni goldfield Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí Ni más ni menos, ni de oro, ni goldfield Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí Ni más ni menos, ni de oro, ni goldfield Espero que les guste esta canción Que va por título, El Purgatorio No se sabe bien lo que hacemos aquí Se supone que pagar por algo ruin Se rumora la existencia de infiernos Con fuegos y hielos Y de un cielo y su jardín Les hablamos desde El Purgatorio Cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá Porque en vidas pasadas Condescendimos al odio Ese robó, aquel mató, aquel violó Ese estafó y yo, tan vil como cualquiera En el fondo nuestra alma es buena Pero hicimos un par de cosas por las que se queman Sospechamos que si nos enmendamos Optaremos por la vida nueva Pero persiste la voz Son sacándome a eso Por lo que pudieran enviarme a un abismo sin regreso Tengo una dura batalla personal Que se libra mucho más allá del bien y mal No se sabe bien lo que me puede deparar Pero podría disparar en defensa personal Aquel fue juez, aquel fue policía, aquel banquero Aquel fue clérigo, aquel médico, aquel ingeniero Aunque todo va pa' tener fango es por algo Nadie mejor que nosotros puede ayudarnos Por eso es que bailo Al son que los dioses o diablos pongan a Tyron En metáforas se hablo Porque el trago de la realidad es amargo Sin embargo aún guardo La manzana prohibida caída de robo Son las animas en el purgatorio No sienten amor ni rencor ni odio No canto está sin un rumbo promesorio Son las animas en el purgatorio Anima camina con pena Sin juicio condena Condenadas amarradas a la eternidad Quisieran que la redención apareciera Que la redimieran Pero pagan por pecados que ni siquiera recuerdan En medio de una balacera quedo como La niña más linda de la escuela De arrechir el padre fuera Por lo que daño le hiciera Imaginando que le ganaría Pero se perdiera No fue una persona ni mala ni buena Tan solo un segundo su vida me dio Un segundo luego un impacto de bala En el cráneo sin fuerza ya no respiro Bajo el inframundo seguro De que su destino en el libro Allí no se escribió No sabe ni cuándo pasó Lo olvidó Porque eterno es el tiempo El recuerdo borró Murió sin ilusión Nadie lo vio Se encaminó Son muchos los espíritus Que a su lado sintió Personas que en la vida Fueron buenos con sus trojimos Mas no lo suficiente Frente a los ojos de Dios Llegó buscando absolución Por los pecados que cometió Y lo que encontró Fue el castigo Por la perdición Burócratas, psicopatas Y un dictador Automatas, astronautas Más de un pastor Bacando a los senderos De la condenación De los siete pecados Ninguno tiene salvación Ángeles celestes Muestran el clamor De quien cayó Sin el perdón Del Redentor Mientras que la tierra Sigue mandando el terror En este plano espiritual Donde reposa Quien murió Esperando que le prendan Mela Que lo iluminen De amor Que lo acompaña Ya que se va Son las animas En el purgatorio No sienten amor Ni rencor Ni odio No sienten amor Ni rencor Ni odio No tanto está Sin un rumbo promesorio Son las animas En el purgatorio En el purgatorio Ey Con la verdad Sígana 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 Yo ahí Vení Ey En ninguna Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme de esta vida Puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Me he dado cuenta Que la verdad Es tan relativa Y la realidad De tanta mentira Perros tratando De invadir mi propiedad Privada mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales Mijo mía Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Gran verdad Y en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar Yo todavía en alguien En el planeta De la hipocresía Válgame Soy un iluso Tan breve Que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí Den uso Mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti Tú que me traicionaste a mí Me das la mano Con tu cara Yo no fui Y yo inocente De la di Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un semuro en traje de cordero Cancerbero está pensando en tener que volar sin dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga Empieza por tu brazo Solo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no fino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra el corazón Sube el volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedo estar bien a dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer Pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Me se va a mierda Cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y no te es que las que te dicen Que te aman Me miran con gana Me se va a culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde me haces Sin metáforas Bastante Una mano te corta A la otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me hago en tu tumba triste Que suba la mano Y que no crean nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar Yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy Cáncer No soy dronco Y mama huevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo Pues que razón tenías al advertirme de esta vida cuerca, no crías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Deja de llorar, maldita puta, y me he botado lágrimas. Ya, pensando en ti, ninguna herida sana sin cicatriz. Así se derrumbó este amor, como el cientos de dominoes en filas, cuando algún dedo el primero derriba. Como una casa hecha con cartas altas, hasta que una tormenta, sopla su puerta de forma agresiva. Como empujar a un niño de un año y medio de vida, sin una maldita razón. Como un paracaidista que olvidó el paracaídas. Así se derrumbó este amor, y ni siquiera porque alguno de los dos quería. Sino por no tener un buen detector de mentiras. Porque de esa manera, en mi memoria vieras, las causas del problema, también la solución. Quizás me comprenderás, a menos que creyeras, que no tengo defectos, o soy el nuevo Dios. De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados. Los abrazos y sonrisas del pasado, los sueños trazados. Las veces que hemos llorado por cosas que han pasado y hemos superado. Los juegos, los secretos, los momentos contentos, los sobrenombres tiernos que serían cursos. Y de no ser por esto que sentimos, que nos mantuvo siempre unidos. Y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido. Estoy tan confundido, no sé si llorar, molestarme o sentarme a pensar, buscarte o solamente esperar. Sigo dudando que en algo sirva rezar. Y he llegado a pensar que hoy Dios no existe, hoy Dios es mi polar. Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria. Quizás con una nueva novia, pensando en ti, el tiempo se me herida de manera obvia. Aunque ninguna herida se nace, sin dejar cicatriz. Quisiera tanto tener la voz de un cantante, para no solo recitar, sino cantarte. Pues mi única defensa es explicarte este malentendido, la nuestra oportunidad. Y juro querrás envejecer conmigo, esto es como caminar en círculos por horas. Como ver a un gato perseguir su cola, es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos. ¿Cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos? Las calles que transito, los lugares que visito, la ropa que visto, insisto, todo me hace verte aquí. Ayer creí que te vi, ya al notar que no eras, supe que aunque pueda, no quiero vivir sin ti. Yo te diré que creo que moriré sin ti, porque no creo, no creo, no creo, no creo. Tú sabes que soy un guerrero. Yo te diré que no puedo vivir sin ti, porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. Sencillamente es que no quiero. Y aquí estaré esperando, quedándome en mi puesto. Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto a olvidar el pasado. Y perdonar que tú no me hayas perdonado y que no hayas notado que te amo, cuánto te amo. Diviértete, vuela muy lejos. Que si llegamos a viejos y nos vemos, te diré este odio después de aspirar tus pelos. Y si morimos y hay un cielo, me escaparé del infierno. Y te haré el amor en una nube en honor a nuestros recuerdos. Mira lo cursi que me has convertido. Si esto no es amor, entonces soy un loco sin motivo. Quiero seguir vivo solo para algún día decirte en tu cara que aún te amo. Aunque aún todo puede ser diferente. Si nos juntamos y cambiamos este tema por uno que diga. Vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Porque en ti quiero confiar. Solo enviamos la señal. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo. Estoy perdiendo la fe. Por ver de esta gente sufriendo. Estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún dios. En momentos duros a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado. Me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún dios tener la fe. En momentos buenos a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado. Me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado. Perdón te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo. Entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando haga que me salga bien. Pero si a ver vamos. Los malos rezan también. Yo estoy seguro que el que mata por placer reza también. Para que sus planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado. Porque en todo caso hubiese ayudado primero. A los niños de Etiopía que a diario habían rezado. Sin embargo por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo. Es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos. Si no es que simplemente no he querido creer en algo que de existir. Fue muy injusto conmigo. La guerra es testigo. De que quizás no estoy erróneo. Que quizás somos las fichas de un juego. Entre Dios y el demonio. O si no que el sentido tiene una vida llena de llantos y salidas. Dirigida por el señor otro. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba. Para que más nunca a su padrastro la violara. Ni la maltratara. Ni la embarazara. Ni la amenazara si hablaba. Diga que tiene de justo que un hijo te nazca enfermo. Y se vaya al descanso eterno por un sida de herencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto. Ya que aquí se esté ofendiendo a tantos inocentes muertos. Que me digan que hay de justo. Que yo coma cuando quiera. Mientras en aceras. Nuestros indígenas a Dios se esperan. Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo. Ya que quizás esté ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Yo entiendo que hay muchas de las cosas que uno entiende. Que tal vez si existen seres supremos y todos poderosos. Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo. Noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo. Estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo. Estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrirlos a un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún dios. Por momentos duros a su nombre es a la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado. Me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún dios tener la fe. Por momentos buenos a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado. Me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado perdón te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal. Y si estoy equivocado perdón te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal. Perdón te pido. Solo envíame una señal. Descaso el vero. Mi disculpo por si ofendió a alguien en esta canción. Por como pienso yo. Aunque a pesar de que en los momentos más duros. No sigo diciendo Dios mío. No sigo envíame una señal y cállame. Porque estoy perdiendo la fe. Hoy voy a convertirme en un criminal. Yo no creo en nadie. A menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escampa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La voto a cien por hora. Apelo por la bicha y le grito. Y ahora. Todo pasa muy chola. El ráfago es descargo. Todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón. Tupum, 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 tupum. Y la bala. Paca, 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 paca. Y el corazón. Tupum, 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 tupum. Y la bala. Paca, 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 paca. Ey. Yo no veo la rechera mientras en la acera calgo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado. Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho. Wee, 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 wee. Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume. Veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé. Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo. Me esperaban, no me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero. Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no ves de esta forma pude tener suerte. Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado. Y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesido. Te llamarás por siempre por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo. Como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II. Presuntos de la Islama, Calcinao, Jomao y los difuntos. Teferi, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombro mucho saber que estaban aquí. John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith. Cesar y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi. Yacet Arafat, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno. O es que en algo fueron malos, por algo están aquí. Aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recórdete en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe resultando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba. Pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza, antes que nada te maldigo. O hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme, castellano? ¿Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte. Perder un combate con un homo sapien. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. No vino los idiomas, los modos, la historia. Incluso se los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos. Pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me yo que el adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz. La cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogea. Me ha como vivir ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más. Esta es mi voz que Dios me dio de don. Para tenaz, usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Este tema no es para un disco. Y quizá el audio no es perfecto. Es solo el resultado del insomnio y mal aliento en una noche donde se fusionaron sentimientos. Donde el corazón fue el instrumento que me decidí a tocar tan fundamental como se ampliara en el rap. Este es otro tema más de esos que nadie va a escuchar. Quizá solamente porque les caigo mal o el orgullo no les permite aceptar. Que lo básico no es falta de evolución sino lo elemental. Tan simple como aprender a respetar. A brindar una disculpa cuando se sabe que se estuvo mal. Te guste o no, yo te voy a representar. Y sacaré cara por ti que no me quieres ver respirar más. Buenos oyentes y menos malos MCs. Es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir. Pero hoy todos quieren ser primeros. Solo rimar no es un talento, caballero. Rimar verdad y vivir con humildad es el mayor, único y supremo talento verdadero. Puede golpearme y dispararme, no lo niego. Pero si llego a levantarme voy a decirte de nuevo que fueron los puños serios al cielo. Mi salario que nunca obtendrá un títer es del dinero. Por la borda, yo, que solo estorban. Al can de parar no hay forma, la gloria no lo conforma. Tú, señor, se dobla, mi alma te habla. La ignorancia adelgaza conforme esta letra engorda. No hay normas. Cuando verdad escribo, ni márgenes, ni estribos, ni ángeles, ni mendigos. Solamente un sentido, simplemente un motivo. Escucar y callar, hijueputas, mientras estés vivo. Tu piel se eriza así y una sonrisa en mí fue mi mejor reacción cuando tu mejor canción oí. Y ahora eres sencillamente falso. ¿Y de qué sirven tus filas y en rimas amplias descalzo? I know a lot of bitches wanna battle with me. Pero believe me, nunca podrán ser como el indigo. Del tintero, pues yo, soy sincero y no pago payola pa' entretener a un público ciego. Esto no es cuestión de ego y que se mame en un huevo los que hablan de mí sin conocerme primero. Fueron los puños serios al cielo, mi salario que nunca obtendrá un títer es del dinero. Soy dispensa por decirte las cosas como es, pero es que al frente de mi casa hay mierda que debo barrer. Si tú crees que es pa' ti, entonces para ti es. Solo que no dije tu nombre porque ni me lo sé. Mi respeto es pa' toda esa gente que esto apoya. Aunque no le caigamos bien, porque saben que estamos alzando una bandera. Que llena a los venezolanos, estén donde estén. ¿Y cuándo acá tú has visto una joya en mi pescuezo? Por cuentos como eso tus mentiras las descubren. ¿Cuándo tú has visto joyas que mis dedos cubren? Si aquí trabajamos hasta con las carras, pero sin mujer, hermano. Dime pa' qué tú hablas de mí, sí. Yo soy el que te está representando a ti. Fuera del país donde nunca lo respetarán. No es que sean tan malos, sino es que nos dicen la verdad, ya. Me la DJ de todos esos importores que en vez de su realidad solamente muestran sus pezones. Por eso es que los llaman con mi sobra. Pa' mí ustedes son peor que la puta pues que ellas cobran. La historia comprueba que la humanidad en vez de apoyar busca matar, que lucha por un ideal. Y si no me crees a mí, pregunta tú a Luther King, Sócrates o el que murió en la cruz. Se creen rey porque tienen my space y 10 de sus mejores frenzas diarios les donan 100 plays. Ok, sigan viviendo de esas cifras. Yo no creo en números pues mi talento no se riva. Soy dispensa por decirte las cosas como es, pero que al frente de mi casa es mierda que debo barrer. Si tú crees que es pa' ti, entonces para ti es. Solo que no dije tu nombre porque ni me lo sé. Mi recuerdo es pa' toda esa gente que te apoya, aunque no le caigamos bien. Porque saben que estamos alzando una bandera que llena a los venezolanos estén donde estén. We all family. We all family. Aunque les duenas admitan que aman esos temas escritos por las manos que están levantando tu bandera. Sí. El campesino. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Nadie es dueño de nadie. Me dijo alguien una vez. Nadie podía dar los pies ni siquiera del que te acompaña. La mente se extraña. Ayuda pero a veces daña. La duda deambula. Qué fácil es pensar que me engaña, que me falla. Conciencia no razona con hormonas. Si corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma. Confiar en quien amas no sé si es virtud o defecto. Más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto. Por eso somos analfabetas de pensamientos. Para no leer fragmentos que matarían sentimientos. Solo la iria de pensar que me habla con mentiras. Me hace desear quitarle la dicha de respirar. Todo comienza cuando se unen las pieles. Luego dicen que te quieren o viceversa. Así es como suele. Luego hay una voz que te sugiere desconfiar en Dios. Porque él es amor. Pero el amor es de infieles. La verdad duele aunque peores la sospecha y desesperación que se aprovecha de tus sentidos. Es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos. Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaile. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaile. Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción. La confianza y la balanza está en contra del corazón. Vivimos en persecución de fidelidad ficticia. Vínculos de codicia. Círculos que te envician un beso y una caricia. Rutina de despedida. Y piensa que si te dejara le quitaras la vida. Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente. No obstante los recuerdos de traiciones son permanentes. Nunca digas siempre. Por siempre. Ni para siempre. Si siempre que me di vuelta dejas de ser transparente. Lamentablemente. Dinero asesino a te quiero. Y el amor no es ciego. Cuando el que ama está ciego de celos. Es que no puedo creer en quien ensinó. Tuvo confianza. Traicionó. Y pide perdón con lágrimas falsas. Pero no hay lanza que hiera. Sin dejar siquiera una huella. Y marcada en ella está la palabra venganza. Tú eres la causa de esta sensación que no respiro. De estas ansias de olvido. Y a la vez de estar contigo. Tú causas estos celos en que estoy cautivo. Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no concierto un desaile. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no concierto un desaile. Ayer fui triste con hojas, cóncavas y tinieblas. Pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades. Aterrada y confusa. Abro mi corazón hacia el mar hirviente. Y luego cierro en los ojos para ver a la distancia. Construir. Construir llorando. Construir con orden a que ustedes se vengan a afuera. En esto, José González, taxista de cincuenta años. Comenzó a discutir con su mujer, Carolina Gamarra, de cuarenta y cinco años. Procediendo a atacarla con un puñal de once centímetros de hoja. Con la cual haciendo tres heridas con los cruzantes. Al menos una de ellas en la región torácica. Un razonado de tornear a la muerte en plazo de la campaña. Un razonado de tornear a la muerte en plazo de la muerte. Benito Celeste andando con Fernando. Ella tiene 18 y es súper valiente. Con un peine largo se está desplazando y no hay CER. Que lo haga ver que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barrio. Su merca se vende como pan caliente. Y estas noches van pa' donde los del callejón contrario. A saltar un par de cuentas pendientes. Ventanas oscuras, conciencia oscura. La noche oscura. Benito apunta al traidor de repente. Órdenes claras y pa' poner toda la cuenta claras. Me clavan al traidor dos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Escan, escan, escan. Dios mío, cuida, Benito, seis, la madre. Cada vez que notan el reloj es tarde. Venezuela está candela, mi compadre. Dicen los abuelos cuando llen de sangre. Chaqueta con capucha, 10, 5, p.m. Izquierda en el bolsillo, en la derecha, nillo y cigarrillo. El silencio se escucha, Benito se mueve, observa el día sencillo, no sospecha el guiño del destino. Aquí el anfa soy yo y en este barrio solo manda el anfa. Pensó Benito antes de ver la trampa. Y en un solo segundo su vida completa recordó cuando vio que de un carro plomo le samba. La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura. Brincándote y huyendo de la muerte. Su chaqueta clara, manchada de manera clara. Su olor corriendo por toda su frente. Y las balas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y las balas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Escan, 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 escan. Benito se la está andando a solitario. Ya tiene bendita y eco consecuente. Es típico protagonista de las historias de barrios. Con una diferencia solamente. Que no sea distinto de Pedro Navaja. El que de Montanatón ya sea diferente. Benito va a terminar el tema sin irse de baja. Su desenlace no será la muerte. Pero una fecha oscura recibe una noticia oscura. Trae una vez telefónica urgente. Y de forma clara escucho una voz agitada. De Fernando diciendo lo siguiente. Llegaron sin capucha a las 8 pm. Tu madre en la ducha escucha que tumban las puertas como puede. Trató de escapar, todo pasó muy breve. Los vecinos dicen que le dieron como 29. Y las rimas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y las rimas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Esto es una historia más de lo que está pasando en mi barrio latino. Respeto no merece el malo, sino que consigue la felicidad. Ese sí es el más malandro. Benito se le extenden de solitario. Y aunque no esté vivo, nadie le dio muerte. No es más que un fantasma, solo entra en la vereda hasta el barrio. Benito no es más que un muerto viviente. Piensa bien si quiere ingresar a Lampa, hermano. Por si luego tienes ganas de salir. No tendrás que decidir por tus opciones elegir. Juan el jueves o morir o sufrir. Pedrito Navaja lo llevó la muerte. Juan el duele y mañana está en libertad. Y el que a hierro mata a hierro se va, tenganlo presente. Por eso he puesto a la felicidad. It's love, ni menos ni más. Juan el duele y mañana está en libertad. Andábamos sin buscarnos. Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y aunque no creo en el amor a primera vista. Creo en el querer a primera noche. Y te dije que pasaría porque sabía que sabías. Que sabía que querías. Y fueron nubes las que usé de trampolines. Y tiburones los que vestí de delfines. Un arcoíris de tobogán. Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de pásilos. Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo. Y no es que yo haya estado allí. Sino es que aquí no suena nada tan bueno. Sentí un fuego que me acariciaba el alma. Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba. Tenía alas para atravesar las nubes. Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume. Crecí tanto. De los planetas los tomé en mis manos. Y jugué con ellos a las muestras en segundo plano. Pero claro que a los pocos instantes me cogí. Para poder volar y volar sobre un conifrí. Sí. Los árboles cantaban jazz o tal vez blues. O quizás más. A veces algo más. Caminaba en el mar. Podía parar el tiempo. Acelerar, repetir con un simple movimiento. Podía quitarme la vida y nacer de nuevo. Porque al paraíso es donde iría. No sería tan bueno. Era perfecto. Como si de un cuento se tratase. Podía hasta crear un defecto. Por si lo perfecto me asustase. El hecho es que por un instante entré en razón. Y no estaba soñando. Estaba haciéndote el amor. Fue plenitud lo que sentí. Estando dentro de ti. Bailando por adentro de tu cuerpo. Algo tan simple como que yo voy a ti. Tú vas en mí. Como dos piezas que cajan perfecto. De veces mil millones de humanos tú y yo. Somos una especie que murió ese tiempo. Solo que una hembra es su complemento. Por eso es tan natural querer querernos. Y mis labios escalaban tus cordilleras. Y unidos más que pangean. Me acelerabas el río cardio. Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen. Llenándome de tu río caldo. Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas. Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas. Y como una virle guleya. Veniabas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas. Podías reír, sudar, gemir, hablar. Para explicarme por qué parecía y vas a llorar y yo tocándose. Como quien se tira por la mañana. Y hacer ruido de placer al hacer que nada en la cama sombra. Las palabras deberían callarme ya. Y hacerte el amor de espacio comparto este humilde rap que es para ti. Hecho para ti, escrito para ti, cantado a ti. Cualquier otro adjetivo que termine en ti. Sí. A través de mis ojos tú te vieras. Y en mi cuerpo sentirás lo que me inspiras. Te vieras con sed, abrazarte quisieras. Ya que esa es la forma como estos ojos te miran. Y va, aterrizando las nubes de trampolines. Fueron tus senos los que usé como almohadines. Y antes que se termine esta corta canción. No olvidé de decirte que me encantó hacerte el amor. Fue plenitud lo que sentí. Estando dentro de ti. Bailando por adentro de tu cuerpo. Algo tan simple como que yo voy a ti y tú vas en mí. Como dos piezas que cajan perfecto. Y a veces mil millones de humanos tú y yo. Somos una especie que murió hace tiempo. Solo queda una hembra a su complemento. Por eso es tan natural que el creyente. Y ahora quién sabe cuándo nos vamos a verlos. Me recomiendo orientación con la corona. Te recomiendo orientación por la crudencia Te recomiendo orientación por la crudencia Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjeme decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación de hoy en día Está avanzada en repetir Alguna vil filosofía a estudiar importa Pero para abrir tu mentecilla que cerrada no funciona Tal cual como una sombrilla se fue de las manos Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado Porque alguna mano no ha deseado Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo como antes por opio observa El estado hace las leyes pero bien franco pasan barcos con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el mal no muere Mene, como en la tele los maneja como quiere Y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres puede Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene Es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor es de mí Y sale a ver lo que los rayos tratan de esconderte ¡Fuye ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros que no les conviene Ya tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal Mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Ahora en los ojos estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo En brutes y viento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas Ya nadie se ama, el mundo se llama, el racismo vive Me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropas Llegar a su tierra con la ropa rota Sin pa' para meterse a la boca Esa está la edad moderna o la misma mierda Se agota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto va a torcer a los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquerías Que en tu economía no se producen ni utilizan No importa cuán astuto sea La industria nunca te muestra la pata con la que cogeas Habrá lo sobre y vea Que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo dominan al mundo como un futbolista Su balón cuando ensayo su truco en el callejón Donde me hacen los sueños que se van como agua es con la don Hace falta valor Y no lo digo por rimar Porque rimar no es don Como si lo es que un corazón rimar Me tendrás que matar Pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero Pero no al pensar Si no es así Debes decidir Se rebañó a seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayoría de mí Y sabe ver lo que nos trae Y es que también esconderte Cuida y levántate Contra los clanes que no quieren Que se sabe convertirte en una oveja Más voltea de pie Contra los centros que no les conviene Que tú pienses diferente En los demás Tú piensas que se mataron a Kennedy No puede cualquiera con real Que quiera asesinarte a ti Junto ahora, justo aquí Mientras me estás escuchando a mí Mientras te estás diciendo A ti mismo que sí En conclusión hay intereses Que están manejando A los mandatarios Que a su vez se están gobernando Desde el planeta a tierra Para todo el que me esté escuchando Este fue cáncer pero reportando Este fue cáncer pero reportando Cualquier parecido con la realidad De pura fe La vida es así Debes decidir Se rebañó a seguir O pensar diferente Pelea contra ti Lo mayor en el fin Y se va a ver lo que nos trae Y es que también esconderte ¡Muy bien! ¡Levánchate! Contra los clanes que no quieren Que se sabe convertirte en una oveja Más ponte de pie Contra los centros que no les conviene Que tú pienses diferente De los demás Un día más Y un día menos En el barrio Millones de personas De todo el continente africano Viven en barro Sin las mínimas Contra los clanes que tienen 52.5 millones De más grandes países Hambre en América Y hay salud Las favelas crecen desmedida La cualidad mantiene Los altos índices Que hacen Desde la década Provocar una alarma La gente pobre Sigue buscando ¿Dónde vivir? La lucha contra el hambre Aún no encuentro Un camino Que confusa Hacia dos veces Que se busca Con la información Todavía no se sabe No hay un registro La desinformación Que comunicas Se atraviesan Hace que se La policía Y la violencia Avanzan de la mano A través de la región Y sobre todo Alguien En la asiático despliegue La policía Invadió Un complejo De paredes Del motín Con el incidente El balazo Se da de al menos 50.000 muertos O 250.000 La policía griega Replicó A los manifestantes Que desde penas horas Enjocaron Hasta la serie De patrón La gigante Provoca un tsunami Que arrasa La costa Este japonesa Más de 20 Dicen que un año Ahora es Tío siberiano Salud La Europa Siete días Ha cobrado 450.000 Más a favor Principalmente En un año La policía griega De pie A los manifestantes Que desde penas horas De verdad Con el siberiano Todo y siempre Todo y siempre Detesto cuando pasa esto Tener un sueño Y sentir que fue cierto Aun cuando ya estás Despierto Te veías igual Por supuesto Juro haber sentido El olor de tu cabello En mi pecho Que recho que no recuerde Después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro Viven esos momentos Congelados Hasta que sin consentimiento Salen a hacer travesuras Sin mesura Con mis sentimientos Estaban en lo cierto Nuestros allegados Aún no muerto de amor A pesar que así pensamos No Al menos así lo pensé Yo contento Hubiese asesinado Por recuperar tus ojos Bellos No veo en el cuello Veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior En lo feliz que sale Vale Por ello no me sale O sea no me nace escribirte Siquiera pensar en molestar Lo que construiste Después de que te fuiste Sabiamente Obviamente solo vi Después de herirte torpemente Al fin y al cabo Ser feliz Es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mi No puedo contradecirte Anoche mientras dormía Bajo Dios Y me dijo que vos Ya te olvidaste de mi Y si Gracias a Dios Es que ya ni creo en Dios Así que olvidé su voz Y me dormí Para soñarte aquí Te veías igual de Por supuesto Juro haber sentido El olor de tu cabello En mi pecho De hecho El cigarro Y tu recuerdo amargo Es todo lo que dejo Siempre y regresa Sin embargo Te esperaré Así no lo sepas Así tenga que hacer En forma de te quiero Miles de caretas Las haré Y las luciré Cuando te vante Cualquier mujer Que no se merezca Mi cara se cae Y no me importa Cuántos años pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará Con quién te cases Cuántos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa Cuánto tiempo sea Ni cómo te veas Yo estaré esperándote Y no me importará Cuál sea nuestra edad Yo estaré esperándote Para pedirte otra oportunidad Detesto cuando pasa esto Tener un sueño Y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después Y aún te pienso Comienzo a pensarte Tiempo de olvidarme De tus besos Al menos no perdí El sentido del humor Pues mi sentido Del amor sin ti Es sin sentido Por supuesto Y mientras estés viva Y mientras no estés muerto Aunque no sepas Seguiré esperando El momento perfecto Aún conservo Las tarjetas que hiciste Esa navidad Para mostrártelas Por si nos une Otra oportunidad Aunque quizá Prefiérase antes Estar sola Pero si en tus fotos Ya no estás feliz Me verás en persona Porque No me importa No me importa cuántos años Pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré Esperándote Y no me importará Con quién te cases Cuántos años tengas Yo estaré Esperándote Y no me importa Cuánto tiempo Sean Como te veas Yo estaré Esperándote Y no me importará Cuál sea nuestra edad Yo estaré Esperándote Para pedirte Otra oportunidad Era una nublada mañana Una anciana Lloraba Desconsolada En mi epitafio Que rezaba Que aquí ya sí Alguien que amó A una mujer Que perdió Y esperó Hasta el último suspiro Que le quedaba Pero él nunca pensó Lo que ella pensaba Y es que durante años Ella por él También esperaba Nunca se acercó Porque en sus fotos Feliz se nos daba Al fin y al cabo Eso era lo que ella deseaba También Eso era lo que ella deseaba También Eso era lo que ella deseaba También Realidad Común De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar De no ser por esas veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto, que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando, por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitito bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguido esos orgasmitos lentos Que cabe acoternaciar al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es impecable El mal humor de ropa y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto y estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y no me sepas revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris arriba Mi frente va a estar aunque el tiempo se niegue a esperarme Yo nada de contracorriente aun sabiendo que Es maquiavélico meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es maquiavélico meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar El por qué, el por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir Como determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Eres la que me hizo medir Las zonas donde tu viviste todo con ella Como una bosque de disipresa Las estrellas subiendo no puede ocultar No, es magia bélico meditar Las zonas donde tu viviste todo con ella Como una bosque de disipresa Las estrellas subiendo no puede ocultar No, es magia bélico meditar Las zonas donde tu viviste todo con ella Como una bosque de disipresa Las estrellas subiendo no puede ocultar No, es magia bélico meditar Las zonas donde tu viviste todo con ella Sean bienvenidos todos A un mundo mental Por mi creado y que por hoy lo pienso Dejar pasar esta ironica Peor pesadilla de cierta gente Al que detectan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto Pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando el sitio donde se ha supuesto Recibir el determinado castigo Si es que acá solo me descojo Pero mientras tanto fresco Clavando más ribas que Jordan Bailón escenario de balón set Y por supuesto Cantando mis temas a los cuatro vientos Señorando nomás de poder conocer a mis nietos Pensando más de la cuenta Estudiando para crecer Y trabajando para pagar la renta Trachándome estas listas y terminables Cosas que quiero vivir Conocerse y ver Ya no son diez y pico Son veinte y pico Y ni hablar del de la Oz Que me está viendo de lejitos Planeando como cumplir su responsabilidad Si con un crimen Un accidente Una enfermedad Pero la verdad He visto tanto en tan pocos Que si pudiera Borrar recuerdos Como borrar fotos del teléfono ¿No? Porque no sé si es que estoy loco Y todo está normal Excepto yo que no lo noto No estamos en el dos y pico nada Quién sabe cuántos siglos Habrán transcurrido Hasta esta velada Pero qué más da Si el racismo sigue intacto No hay tecnología Que alivie el hambre Y el dolor de tantos Que pena siento por esos Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo Y que viven Pero no están vivos Es decir Que el que no tenga algo Por qué morir No debería vivir Ideas me chocan Con el viento a la copa Y disfruto la soledad Cuando me toca Meditándola Con el cargola Del templo en Notre Dame Que pude ver Cuando anduve en Europa Y recuerdos me caen Como lluvia de invierno Cuando leo Mis primeras canciones En mis cuadernos Reflexiono Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma un puro Y les juro Que siempre voy a ser igual Y si un día no ando igual Será porque ese día Estuvo fatal Real porque lo sueño Por decir que soy real Y saludos al bro Que en esta frase Me atreví a citar yo Soy menos low Que sentimientos Lo acepto Y no sé si es mi virtud O mi defecto En esto les apuesto Que muchos me quieren ver muerto Porque la envidia Es más grande Que Miguel Había un planeta full de afecto Y les comento Que todavía estoy en el 10% De las barran de textos Que ya hacen en mi cuaderno Ambriestos de calle Del micro tarima Y otros de taller Relativos a mi valle De rap sobre instrumentales Hay demasiado equivocado En este tiempo Que creen que en una caja serial Me gane mi respeto Y no papá Canto Pues la gente es en Z Tando como eso Se apoca chicas Món que cantan Palapas Acá Chamo González Suelta rima Que salen Como balas de falé Para los que con reales Se creen reales Si no te gusta Oírme Agarre un avión Y dale Pa' por el honor De cantarle Tu basura A los esquimales Este va pa' rato Toca pu Mucho insensato Desliversando Buscando las cinco patas Al gato Faltos de atención Son tan insolentes Que se hacen creer Que yo los conozco Y que incluso Los tengo en mente Si digo hola Seguro algo a la bola De algún rapper Que se llame hola Me dirá que yo Canté una rola En contra de su estúpida persona Que por eso ahora Fue que MC Hola Me respondió Que por eso es que hay tantos puros Que no ven el rap Como una música real Que dure Despierten Conocerán más Que con algo es fuerte El raperito Que al de rap Consciente Me deseó la muerte Es una falta de respeto Para la gente Con dos días de frente No admitir Que soy un exponente Tan importante Para el rap Como pa' el invidente Un perro inteligente O la bendita fe Para un creyente Tengo un aspecto cínico Una voz disfónica Un talento empírico Y unas ganas de rap Insólitas Un cerebro magnífico Y rimas atómicas Pa' los estúpidos Que vengan a poner la cómica On stop now Como siempre digo Abre los ojos haters Del planeta no eres el hombigo Mi amigo Capu y yo Son como el del 23 Con Pippen Y podría enseñarles Cómo componer Si me permiten Sabado de inspiración Genuina Capu con un Rolando Yo con Ron amargo Y a romper bocina Yo no sé imaginar La facilidad con que suena Natural de los que nacieron Con música en las venas Me da pena ajena Todos esos carajos Que como que no se dan cuenta Que parecen unos payasos Hablan como flojos Caminan cojo Venden reojos Y quieren representar El amarillo azul y rojo Se notan haciendo Los locos de frente Los pocos medios Rap internacional Nos tienen mente Publican cualquier mierda Desde lo que hace mi gente Disfrazados de manzana Pero por dentro Son serpientes Tu crees que soy bobo Pero soy tres creños De olor Quítense la máscara Por mi me pueden lanzar Todos Repeto esa actitud Mucho más que la hipocresía De los amigotes Tipo Iscariote Con el mesía A mi no me vengan Con cuentos chinos Con paquetes chilenos Ni ciegan los suecos conmigo Porque se como se va Del joven Ya que crecí en un barrio pobre Donde hasta las niñas Tienen que ser hombres Ya better run sound Guess who is in the song Cancelero con KPU Don't even try with us I'm not really the boss But I'm just A true warrior Nacido pa' ser un mal nacido En el escenario Mi música es para urbanización Y barrios Para educar Y para aplastar adversarios Así llegué a sonar En la luna Ahora canción alguna Cuyas ideas no vengan De subterráneo Y estoy claro Que así como gano hermanos Me gano gusanos Que me odian Pa' parecer malos Que me lanzan Para ver si les regalo Una respuesta Que los días conocen Y de abajo sacarlos Van a tener que columpiarse De mis palos Porque pa' hablar claro Nunca haré otra cosa Que ignorarlos Mi gente sabe lo que hago Y los que sean serios Nunca van a dejar De alzame la mano Porque soy la peste La voz del rap inteligente Y en pocas palabras Un maldito mensaje viviente Toleraré a quien sea Menos al intolerante soy Cancel A.K.A. La vida y la muerte Cancel A.K.A. La vida y la muerte Es una falta de respeto Para toda esa gente Con dos dedos de frente Huye que te coge la muerte Habla feo de quien Te está representando Lamentablemente Huye que te coge la muerte Yo soy un maldito mensaje viviente ¿O es que no lo entiendes? Huye que te coge la muerte El diablo es mi pana Pero si se descuida Yo le vuelo los dientes Huye que te coge la muerte A mi me cedo a mierda la cultura Yo hago rap para toda mi gente Huye que te coge la muerte Hay muchos que hablaron de mi Y ahora me jalan las bolas de frente Huye que te coge la muerte Soy eterno corazón de invierno Contra aquellos que me envidian siempre Huye que te coge la muerte Cuando tú vas yo vengo Presume de todo lo que eres carente Huye que te coge la muerte Soy vida y soy muerte No estoy aquí por accidente Huye que te coge la muerte Quiero bastante rock en el día de mi velorio Y que repitan fuerte Huye que te coge la muerte No quiero que suban las manos Lo que de verdad hip hop no siente Huye que te coge la muerte Competiría hasta que me muera Pelearé por esto hasta que me muera Así que dispárame O sálvese quien pueda Pa' ti no queda si no quiero Así que baja el tono Me sabe a mierda todo Despertaste al lobo Tengo pésimo carácter Y un talento innato Es la combinación perfecta Pa' coñetas con letras Novatos Desde hace rato Están llegando comentarios A mi oído Provinientes raperos recién nacidos Así es mi persona Ojalá sus egos sean de goma Pa' que no les duela Cuando se los pisoteen la loma ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? Si con mis veintipico Podría asegurar que son mis nietos La envidia a los carcome completos Soñan con mi cerebro intacto Pa' repartirlo entre sus cráneos huecos Yo escribo despertando Comiendo, tirando Durmiendo, bebiendo Manejando, estudiando Riendo, trabajando, caminando Corriendo Pa' que un maldito nuevo O sea, criticar lo que él solo sueña Y yo tengo Ni siquiera se vende Donde vengo Ojalá mi alma rapeara Y les aclarara que no me vendo Tengo varias visiones del futuro Veo el hip hop en la escoria Excepto por el éxito de algunos Que tendrán el no sé qué Que le faltan esos nulos Que criticaran Y se meterán la lengua en el culo ¿Quiénes son los que dijeron Que estoy quemado? No bajen la cara No me hagan creer Que están cagados ¿Con qué base? ¿Qué argumentos? ¿Qué evidencia han encontrado? Desde el diablo me ha quitado el don que me había regalado Creo que ya es tiempo de explicarles Que a veces es Tyron el que canta Y otras veces es cáncer Tyron busca un despertar Pa' que tu pueblo avance y cáncer Hace que los mochadores en paz descanse ¿Por qué? En mi cara no hablarán lo que han hablado ¿O es que acaso Ya lo suficiente no he demostrado? Tengo rimas que se escapan De tu comprensión pelada Como si éste no hubiese explicado Su situación retrosada Ya no hayan que aunar de mí Cuando canto la conciencia Me dicen que ya no sé competir Cuando lo callo Dicen que ya no aporto como en sí Pero sí Ponen en una balanza Lo que ha aportado Y con lo que ellos han hecho La balanza se irá a mi lado Porque nada aporta Al que muchos toquen Organizados Y en ellos Solo he invitado A la vergüenza del Estado Que equivocados hoy en día Están la mayoría De que sirve ese real Si dice porquería Tú Que es que yo no podría rimar Con balanza también Dos peines cien Monta trampa Proveada y bien Pero es quien No importa Aparte ese acuerde Pica torta Más bruto que un bloque Sin enfoque Y sin letras Que aporte En esto no se compra El respeto se hace con hechos Me cago en la puta madre Del nuevo que se crea radio I'm unstoppable This gang You know my name Abre ese cuello Sube ese puto I'm unstoppable This gang You know my name Traidores envidiosos De lo que hemos hecho Con las garras y mugres Las sabias fuera desde el techo Además de mi gente Tres ochenta Camis hombre Y Robert Dile que si no es conmigo Entonces en punta No habrá quien rompa El respeto que me ha ganado Por eso detestan recordar Que seré recordado Como un soldado De hip hop Latinoamericano Y pa' callarme Tendrán que mirarme En sangre bañada Vieron mal No se manda que hablar De mi ni mi mujer Me piensa tanto así Hermano Yo nunca me apago Escribo más que tú Que eres un vago Como dice su tejer Que te preocupes Es el surrago Dios No entienden Viene a veces muchachos Creen que cultura Anda con el mono abajo Siempre borracho Se meten en sí Pa' ver si alguna grupia Encuentran Y tratar así De no llegar virgen A los cuarenta Lo que da mi vergüenza Sin inferioridad Es algo obvio Y yo Alimentándome Del miedo Y de sus odios Mi repertorio Es un sinónimo Del universo Hay constante expansión Sin un final Sin un comienzo Cancerveros Como Paz con sus lanceros Criticado por lo que se ha ganado Por ser guerrero La moral no se compra con dinero No descansaré hasta haber muerto Es la mierda de mi país entero Yo siendo ustedes me quitaré No hiciera perder tiempo A los que de verdad Están sacando la cara De todo dinero Nada Ser rapero es barato y fácil No hace falta banda Ni tener una voz muy ágil Los beats los bajo de interneo Pago un DJ Grabo dos temas Me tomo una foto Y abro un MySpace Pero hey It's not a game Si no pregúntalo ¿Qué ya ves? Porque he ganado menos premios Que canje hueses Porque los mejores Suelen estar más jodidos Como dice un buen amigo mío Aquí no estamos en Estados Unidos Sino en América Latina Donde hay que rapear A los reales Te explotan arriba I'm unstoppable Can you know my name? Ah, prenda ese culo Sube ese puño A más resalento I'm unstoppable Can you know my name? Eh? You know my You know my name? I'm unstoppable Can you know my name? Ah, prenda ese culo Sube ese puño A más resalento I'm unstoppable Can you know my name? You know my name? You know my name? Ah, 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 ah De mí hablarán lo que quieran Pero ninguno puede negar Que les advertí que escribieran Scam Scam Cancerbero El campesino Los que estén conmigo Que se unen Suban el puño Los que no te sigan Mamándome el huevo Sígueme a diñero Y hace fuerte La verdad te duele no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Esta música ya no se hace Y los de verdad se cuentan Con una sola mano Ceba Sombra Blackham Cassie Sandy Robert, los míos serios, es que sean mis fans y que son de verdad, son, y que canta como sonamos, pero no voy a grabar contigo, nunca voy a grabar contigo, tienes que volver a nacer, sí, afro-macamiga, el techo de Sotano de Tela-Gama, y no algo que se queda, I'm on mistopled terrorist, can you know my name? Aprete ese culo, sube ese culo, amanezame I'm on the top of all this, can you know my name? Can you really know my name? I'm on the top of all this, can you know my name? Aprete ese culo, sube ese culo, amanezame I'm on the top of all this, can you know my name? You know my name? Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo Que sea traducido y la entender en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe Que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere decir Pero al empezar a escribir me di cuenta Que ese mejor tema que puedo escribir es una respuesta Una respuesta a los que solo hacen protesta Y no buscan las puertas a los problemas que el planeta enfrenta Cada vez mis canciones son más aburridas Pero las mentes corrientes pues andé en una salida Al problema del mocoso que ayer me pidió dinero Desde su hogar el cual era un gran cartón en el suelo Por eso no apruebo Que me vengan super cantantes a hablarme de paz Cuando su lucha no es constante Basta de falsante Ya sé que sueno como un fanático Pero esa frase es inspirada por mi odio a lo plástico Sigo creyendo que el opio es la religión Y la televisión que adormece mentes en mi nación No es una solución Dar educación a los pobres Si les das una pobre educación Esta es mi canción Tal vez no es la mejor del mundo Pero es la canción que creen que podemos vivir juntos Los blancos, negros, amarillos o rojos Si el color de piel no importa más que el color de tus ojos Hay mucha gente que no entiende que el gobierno No es el único que debe cambiar para frente a este infierno Aquí hace falta leer y usar los cuadernos Y reconocer que la juventud no es un don eterno No, recuerdo que de niño quise un telescopio Y ver con ojos propios los planetas que nos rodean Quizá para cambiar lo que por mi ventana ya veía Que eran policías, drogas, peleas Hoy sueño con un mundo infestado de ideas Ideas que cambien la pobreza que nos apedrea Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro Y en esta ya pase un mundo seguro Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo Que se ha traducido en el tienda en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe Que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere Y es que, que nos ayuden los angelitos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblo no hace falta más ninguno En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y mostrales La vida en nuestros barrios marginales Que sepan lo que es nacer Sin ser rico y cuna Estudiar, trabajar, sudar Sin tener ayuda a ninguno Ser robado por un hombre armado en un autobús Para que al menos por un día sientan el peso en nuestra cruz Rogar a Jesús, para conseguir cualquier empleo Aunque este sea totalmente contrario a tus deseos Me concentro y veo Que una guerra está germinando Pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando El llanto reina y el mañana es rojo Y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos Que nos ayuden los angelitos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Si, nosotros pueblo no hace falta más ninguno Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor Yo les propongo cambiar el futuro Si acepta levanta el puño y grita lo juro Lo juro Maduro Lo juro Que nos ayuden los angelitos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblo no hace falta más ninguno Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor Yo les propongo cambiar el futuro Si acepta levanta el puño y grita lo juro Lo juro Maduro Lo juro Si, si, si Ya Despierta Hermano latino despierta Me suplico no se asusten si no me reconocen Si mi gesto es diferente o si mi voz varía No estoy poseído, ni estoy loco, ni oigo voces Júgueme por mi discurso que no desvaría No se preocupen por la marihuana que he fumado Ni por las noches en vigilia leyendo poesía Preocúpense por sus defectos que no son menos malos Y cuando quieran comparamos Yo he sido acusados de nazis, de racistas De cristianos, de budistas, de asesinos De locos, de traidoras, de artistas De extraterrestres, terroristas De mesías, de demonios De portador, de amor o de microbios De satánicos, de pederastas De homofóbicos, de plasta Y yo los escuché sin decir basta Pero lo que para mí es odio Para otros no Y al contrario Por eso es que considero necesario Que así como yo sonriendo Soporte sus argumentos Les recuerdo que ahora ustedes No pueden descartar estos Los acuso de pendejos Todos llenos de complejos Influenciables Ciegos dominados por sus egos Egoístas, masoquistas Egotistas, inflexibles Fanáticos, parásitos Rateros, corruptibles Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades Dime Como coño se reacciona con cañones que reprimen Traicioneros, envidiosos Embusteros, mentirosos, insensatos No ven más realidad que la de sus datos No se creen su mentira Por más que se la plantean Alardean El orgullo los arrastrará la hoguera En el fondo lo saben Pero no quieren creerlo Como el tema ovni Primero tienen que verlo Me han acusado de brujo Y que de la confianza abuso Cuando me han robado Y dedicado a tabacos incluso Dicen que son paranoias Lo que para mí son modias Y hasta tontas Las acciones que han orquestado en mi contra Empionaje, chantajes Diformaciones, visajes Pero me hago el loco Para vacilarme en sus disfraces Pocos los que son serios Y los que tienen criterio Los que van Con la conciencia limpia al cementerio Sé también quiénes son falsos Pero igual les doy la mano Porque aunque me digan hippie En el fondo somos hermanos He buscado en libros Y en el extranjero alguna cura Poniendo en peligro Incluso hasta mi propia cordura Para decir algo noble Para mujeres y hombres Para ricos, para pobres Y habitantes de este orbe He visto el abismo enorme De la matriz multiforme Que te absorbe y no conforme Las esperanzas te rompen A la par he vuelto al barrio Padecido lo precario Porque si no sufro como todos No podré cantarlo Me han ofrecido mil pieles Y mil joyas y mil bienes Y les duele Que soy fiel a mis principios Y mujeres Mujeres que me inspiran A cantarles cantaletas Con siluetas Que me hacen suspirar Como cometa hoy Polvo somos cien Polvo nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Que ahora vemos corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos tú llevas Volantes y frenos ¿No? Polvo somos cien Polvo nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Que ahora vemos corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos tú llevas Volantes y frenos Así es como yo ladreno Con la musa entreno Saboreo mis estrenos Pa' no abusar de lo bueno Me temo que sueno pleno Y algunos conciertos llenos Por eso me tienen el ojo puesto En el lapicero Polígrafos, micrófonos Audífonos, tinteros Pendientes con los párrafos Que escribe cancerbero ¿No le parece patético? Que le molesten tanto A un raperito decrépito Raquitico, excéntrico No sean tan intrépidos Tampoco tan estúpidos Eviten los estrépidos Dándose las de intrépidos Los dioses no dan créditos Al que gana sin méritos Los dioses no dan créditos Al que gana sin méritos Polvo somos cien Polvo nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Que ahora vemos corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos Tu llevas volantes y frenos No Caras vemos corazones No sabemos Epa En la calle nos vemos Polvo somos Y en polvo nos convertiremos Todo cambia Pero tu llevas volantes y frenos Al menos no Al menos no Al menos no Oh Ken Keren en Mike Ay Pam, 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 pam De Venezuela Ajá Sonazur Studio Arnaldo en el beat La kamikaze Sony Por aquí Moro Los convive en la casa Ya, ya Ya, ya Señores Esto es rap Señores y señora Venezuela Cásico Baja estatura A veintitantos años Sus huellas digitales No aparecen Es extraño El pordiosero Que lo trajo Dijo al enfermero Que lo único que sabe Es que se llama Cancermero Cúpulas dilatadas Por la nariz Sangraba Se lo balbuceaba Y curiosamente Todo rimaba Pero lo que en realidad Hizo llamar la atención La radiografía Indicaba una piedra En el corazón Y los vecinos Dicen que muy pocas veces Dormía Leía Rapiaba Escribía Todo el día Debió haber colapsado Estaba mal alimentado Por estar obsesionado Con rimar el desgraciado Familiares no vienen Amigos quizás no tienen Y pa' prear Indicen al examen De ADN Sus ojos están robos Inyecten la morfina Porque a veces dice Que va a romper Una calcarima Que la policía Yo En su casa guardado Millones de cuadernos Con letras que no ha grabado Con un radio descartado Con un cassette colocado Repleto de hip hop De los novedades Por los dos lados Algo esté mal con él Su presencia Me hace temblar Ni hablar de la enfermera Que lo ha ayudado a orinar Ya no recuerda nada Luego no paraba y llorar Cuando llegamos Y la vimos Haciéndole un oral Eso lo logra orinar Sobre un CD comercial Sobre Biblias O sobre el discurso Hoy lo tienen que operar Su cerebro ya no aguanta Tiene adelanto mental Y lo demuestran Cuando canta Su sangre es muy fría Busquen el libro de psicología Y su obsesión Se llama americología Complicada condición Que se creía Ya no existía A los raperos hoy en día Pero este caso Es el más grave Casi todo sabe Coordina palabras perfectas Que busca con clave Su grave voz Se eriza pienes Y produce pienes En ideas En las que a cambiar el mundo Se refiere Los hematomas De sus puños sugieren Que lucha por lo que quiere No envidia lo que otro tiene Nene En forma de micrófono Tiene los genes Si testigos aseguran Cállense De los universidad que tenemos Que por cierto Por todo lo que ha escrito Hens up Hey que llegó el cáncer veiro El que se saca el oro de su cerebro Como un garimpeiro Serio en la pista En estereo Un artista súper genio No insisten con su imperio Por listas na Insisto a tus neuronas A tener orgía Por la caja Yo pongo la ventaja Y la negocia Día tras día En los periódicos Cuerpos de suceso Oxiso por un vago flow Colley Queen Sólito que kill feel Como un proyectil Sin ídolos disin Sin súbditos en fin Fin Como otro venezolano Siempre en sigilante Que como siempre Empiecen a salir Gusando el nido El ruido Se llama aquí Pijaba Que no lo conoce entonces Todo un acerto de asfalto Con lírica y voces Que descosen la caja y bombo Para todo el cable baja Se lo cobran en la baja Como a los tombo Más de tombo Flores victory Haciendo history Like one of the best lyrics He's el némesis del enemy No es que nadie pueda Contrar mis bots Fanny ve como esos Higua mami sueñan Con ganarse un Grammy Y la cara le cambia el color Como a Sammy Cuando me ven Porque saben que es un flow Me lo copiaron a mi No, oh mami Va muy rápido Y no eres Ferrari No te puedes vestir De gallina Para ir con safari No todo es party No todo es baby De web daddy Termina buscando peo Cuando andas en travit Das A busca paz Nada más cuando ven Que uno no es otro más Que anda con huevo Nah Me imagino que sabes Que as Significa cool Bueno por allí Se los llevaron a ti Y a los tuyos fluyos Pues peguen agua Y a la agua Con orgullo criado Trabajando a un palatón Del mercado Mi padre aún Vendiendo helado Asunto ignorado Porque todos Le han regalado Wow Cuando tú vayas Yo me vine En la boca De la vivencia Que te toca ver Hoy en el cine Y yo Piensa Antes de convertirte En un imen En Venezuela Sede central De la escuela Fatal de crimen Saquen el pecho Rimen Saquen provecho Afinen Hay muy poquito Ya no para tanto Chihuiré Soy el cáncer Pero el chamo Gonzalo El cáncer Que su bien Carima Significa Y capiren No se amotine Cuando me amotine Pongas en mis botines Que me voy a llevar Todos los botines Botones Por favor cargue Me toque En unos cajones Y use el ascensor Para que no se lesione Que en dos minutos Voy a dar unas lecciones A unos brutos Que no entienden Nada en mis canciones Otra vez Que en dos minutos Voy a dar unas lecciones A unos brutos Recoge jabones Jove Hay razones Para que razones Por tus acciones No te emociones Si tus canciones En radio las ponen La pa' llorar No hará que tu sala No esté sola Y el público ahora Sepa quién es El que le echa Señores Señora Frente a los televisores Welcome A otro show De canas Que falsos lloren Será mejor que corran Cuando Con un disco salgo Y todos pegan carrera Como los galgos Presencien La segunda bajada De Cristo al mundo terrenal Primero como humano Ahora como hip hop real Hecho por Ken Ken El juzgable De que por siempre Máximo Lleguen a ser el número dos Solamente no hay mente Si te agarras Para ti Lo de segundo Eso es como un engente Que cree que por ellos Gira el mundo Arbitrarios Yo en cambio Soy árbitro Como Musulungo Mi flow Vuelan las orejas Al contrario De Dumbo Hay chungo Más rimas Que balones En la NBA Soy tu PAPA Tú mi PTA Cáncer Vero acá Ya Gonzalo Invocos 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 Mientras tú te haces la paja One for mi gente Two for my people Soy cura para el tipo De todo eso El raperito Cámbiame el discursito De que el odio Me encarce la tos All you need is hate viendo como los sueños se achican inmaduros hasta reggaeton pensé cantar esperando el dinero que supuestamente iba a llegar con el que nos vería con el que ayudaría al don que en una bicicleta vendiendo helados me mantenía hoy en día hablan mal de mí a la ligera como si me interesara como si me conociera como si supieran mi nombre real no cancerbero yo no soy rapero sino que sé rimar y soy sincero pero al parecer eso no importa en estos tiempos en que paso nada en radio hay que cantar con otro acento o decir que es violento como por ejemplo esos populares raperos que están presos o muertos señores déjeme decirle que les han mentido que lo que hasta ahora han escuchado es mierda poco cuerda y sin sentido por eso siento que he sido elegido para quitar las máscaras de esos que en vez de música hacen ruido porque he aprendido del fracaso yo no soy perfecto men yo soy lo que soy ya punta coñazo para que venga un falso a discutir de mi humildad y sinceridad cuando mi lema es ni menos ni más más que dame un pacto en el que me propuse que crearía letras al mundo en base a lo poco que se ella así fue como descubrí que más vale un puño arriba que un puño de papeles con la cara de simbón bolívar mi fortuna es mi vida y hoy pocos dudan lo que diga el índigo mejor conocido como el mata mentiras bonavis no captan que somos los prodigies entre enemys que quieren competir reality properties hablando a la clara no somos del montón dedicado también a los oyentes traje el telón que en cada canción sube la mano a la ligera quizá por eso no hizo música bailable y primeras que mega redchera que se crean número uno títeres que no mueven las neuronas pero si el culo algunos de ellos doblan temas en tarima montan bailarinas mientras te dicen que asesina si oye bien sus beats son casi casi reggaeton y si oye bien su flow son peores que Snoop Doggy Young come on son ustedes son una falta de respeto a la gente verdad y a la forma de vivir en el ghetto te vas a ofender los que si sacan cara por esto si temen al perro no me vean dejenlo quieto chaqueta lente huele a cadena lente de anillo poseen la portada sega saca de zarcillo esa mierda no es hip hop entiendan y una vez por todas que hay gente real no todas son títeres la moda yo micrófonos puños arriba spray vinilo de saliva bombos cajas gente que te motiva que sigan luchando contra esta epidemia de mentiras se que muchos aspiran poder grabar con yandel yo solo aceptaría con que lleva esos meros menos con cualquiera que el fiel a su filosofía y que demuestre que el hip hop no se ha muerto todavía trabajo 9 horas al día una sola espalda comía en 10 minutos como 50 para hacer poesía por la noche leo y oigo beats diabito y leo y el domingo voy a recho al techo a grabar lo que creo sigo sacando veo medio a los que me ven mal ninguna afronta que rimando verdad soy un animal que me podrán callar de muerto y de pie sepultado pero 10 mil canciones tergiversarán lo que he claro que mal sino que se ha muerto que su sein lo que no se lleva a la otra vía en la descripción se va a acercar la chica de muerto y de pie se ha cañado que se ha cañado con el sintonía todo y con el sintonía la chica de muerto y de pie no leo dunes se lleva a la cañar con el Estrella en mi pecho escrito, si me maldicen no me afectan porque estoy maldito. Por cierto, ese drama muerto cállamelo, resucito, Joey's gang, gang. Once again con el micro, amarillo, azul y rojo. Estrella en mi pecho escrito, si me maldicen no me afectan porque estoy maldito. Por cierto, ese drama muerto cállamelo, resucito, Joey's gang, gang. NGVC Joey's gang, gang. Este es el pecho Joey's gang, gang. We always gang, gang. NGVC Joey's gang, gang. We all gang, gang. We all gang, gang. We all gang, gang. We all gang, gang. Hey, yeah. Empiezo. No, no, no. La otra vuelta. We all gang. 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 Nice. Bueno, bueno, buen viaje. Me voy pasando por el peaje. Y eso que no es escuchar ni un cuarto es parte de lo que traje. Mi octanaje es de puro carro veloce. No hagas que te saque mi lirica más feroce. Que te destroza el culo punta coñazo de tanta rima que cuando la suelto parecen balazos. Que se pasa del alba hasta los casos. Y que cuando me ven freestyleando yo admito que yo me paso. Cámara, cámara, tranquilo, no. Sigue esa pista entonces párala, suéltala. Que voy a rimar. Vente tú pa' acá. Como tú me vas a decir que no puedes con can. Por favor, man. Haga que yo aquí me emocione. Porque me aburre cantar con un poco de huevones. No hagas que te tome. Ponte esta frase y tu cerebro cuando me bates en duelo. Sabe que contigo limpio el suelo. Vamos directamente para Tinaquillo. Ya por ahí por tan verde. Ya por ahí por tan cigarrillo. Por tan ron. Y por tan una beat de una canción. Que de cuando suelte gente animará una explosión y no. Pues que me quede pegado. Sino que me gusta cantar así a veces como atravesado. Como cuando tiene una piña bajo el brazo. Y cuando, cuando canto muchos mamahuevos son payasos. Se le ve de lejos el maquillaje. Cuando hay un rolo de traje. Y diciendo de todos los viajes que han venido. Pero el mío por favor si cuando canto en el pulo te dan escalofríos. Tú eres mi tío. Y entonces yo soy tu padre y tu abuelo. No querras de verdad que cuando cantes vayos te hago tu consuelo. Y no es que tengas lentes porque soy intelectual. Sino que es para ver como te cojo más por sexo anal. Porque soy un criminal demasiado real. En el que mierda nadie a mi me puede igualar. Adelanto mental. Voy esmótico en el hospital. Como dije una abeja en un tema que ahora logro recordar. Como pego las letras. No soy demasiado boleta. Como cuando Jorda saca la lengua completa. Clavándola de tres. Existéndola. Entiende que en esta mierda soy más que tú más. Más y menos. Bueno más o menos. Tú sabes como cuando estás bebida le quiero agarrar un seno. Porque me está viendo desde hace rato. Y yo le quiero proponer un contrato. Si te vas conmigo te maltrato. Pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato. Y en esta mierda no soy un novato. Muchos papos se le ven la cara diciendo que son malos. Todos quieren un pedazo de mi palo. Van a tenerte bichado. Compralo. Venderlo en las esquinas. Para después con el traficarlo. Porque van a querer todo el tanto de mi huevo. Que van a fumarlo. Para pedirlo de nuevo. Para mamarlo de nuevo. Porque en esta mierda soy como fuego. Que al roro con puras liritas nos quemo. Mira. Yo puedo hacer varias voces si quisiera. Pero es que en esta mierda te como la parte trasera. Espera. 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 Vamos a chocar perigo pendiente. Ahora será. Ay. Es el cambio por porquillo lo estrellamos. Que coño le pasa a este chamo. De vainita nos matamos. Mira yo me cague se me olvido la letra. Y por eso la agarro ahora bien bonita. Estate quieta. Nunca te sorprende viendo la tele. Diciendo que cáncer escribe todo. No siente lele. Como les duele ver. Que yo si de verdad fritaleo. Que ustedes son puro cambo y feo. Coño que la creo. En esta mierda los meo. Los perreo. Los sandugueo. Lo que digo el reggaetón lo veo. Para poder rimártelo con feo. Y eso que por ahí dicen que son los más feos. Pero eso no lo creo. Porque yo tengo rato mirándolos. Chequeándolos. Maquinándolos. Yo estoy contándolos. Con mis manos. Y se me acaban los dedos. De cuantos. Que conté al cuantos. Parranda de mamacuevos. Que no supieron. Que dijeron. Que no improvisaba. Ven en esta mierda. Soy como un volcán que se alelaba. Yo no practico marico. Porque yo freestyleo como un tipo. No como tú. No memorizo. Que dicen todo el ritmo y todos los push lines. Para después decirlo en las batallas de freestyle. Y pirata. Eso lo dijeron dos días antes. Pero engañarás a la gente. Pero no los reales cantantes. Ustedes son unos falsantes. Lo estoy pillando desde hace antes. Que se las tiran de maleantes. Ya no me la paso improvisando. Porque me di cuenta. Estúpidos. Cuán estúpidos. Es el mismo público. Que apoya. A la gente que tiene en su olla. Que se llevan para sus propios toques. A los ingles le dirían. Motherfuckers. Te voy a dar con un bloque. Para que tú soques de mi huevo. Entiendes coño. De verdad. Esto no es un juego. Ay. Me estoy alterando. Pasando de la risa a la rabia. Muchos dicen cáncer. Pero tienen mucha labia. Pero esa labia es sabia. Escucha como el cante habla. Fritaleando a ti te da una diabla. Soy una leyenda. Aunque no lo entienda. Como cuando agarro la yegua ya por la rienda. Para que comprendan. Y una vez por todas. Que yo si de verdad no soy moda. No jodas. Me dijeron que le canto a una mujer. Debe ser estúpido. Que a ti te gusta un hombre. Debe ser. Soy como Lucifer. El maldito perro del infierno. Y cuando me salga del juego. Todo el mundo lo gobierno. Oh. Oh. Ah. Ya pongo en el izquierdo. Si. Oh. Oh. No comparen mi música. Lírica histórica. De gran retórica. Con tu contaminación. Sónica. No comparen un falso. Que estuvo el cordero. Con el más odiado. Por hablarles. Claro. Con cancerbero. Se puede mentir a pocos. Mucho tiempo. Se puede mentir a mucho. Poco tiempo. Pero no puedes mentir a todos. Todo el tiempo. No. Oh. Se hacen las víctimas. Como todo hipócrita. Que se respete. Esta es la última. Se mete en el rabo. Entre los cachetas. Si es un espaguete. Solo con su gente. Son arrechos. Pero cuando les meto. Les paso como un camión. Por el canal derecho. No se me pongan pop. Y hacerse los delíos. Los míos. Aquí todos saben. Para donde es que coge el río. Río. Como todos y todas lloran. Pero no a mí. Que canto ahora. Desde antes de tener pelo en la bola. No jodas. Se cancan. Ando solo todo el tiempo. Casi. Sin mercy. Como rusos con los nazis. Hago que esto parezca fácil. Típico de quien es ágil. De esta no te salva. Ni el Hailey. Sin el si tuyo. Así que no se pongan cómico. No crucen el perímetro. Y quítame esa cara de marico. Y mongolico. Que solo intoxicados crónicos. Serían capaz de estrechar de la mano. Pero para inducirme es vomido. Ajá. Regal aquí papi. Dice. Quítese please. Y haré como si no te lajó vista. Y solamente fundes please. No le dará importancia a tu cara infeliz. Que luce alegre cuando no me salen las cosas de a mí. No me. Si. Tu me dices que ya. Ok. Camino y saco el clavo del muñeco. Es de la que. El que luce como tu. Por cierre. Me siento el leito. Aquel que se equivoque. De aquí se me va a vaciar. Usted como va a decir que me quemé. Metase a lo interneo. Pregunte por la calle. No ve. Que los tengo como murciélagos. Con las patas para arriba y el guido para abajo. Niégalo. No saben si soy un poeta o hardcore. O mejor. Un poeta hardcore. Boleta o escritor. A lo mejor. Todo eso en un licuador. El hecho es que dividí todo en dos. Mi voz y el ecuador. Señor. A otro can con ese hueso. No pienso caer en campos con necios. Que de pana desprecio. Si fuiste hombre pa' hablarse hombre. Entonces para aguantar el precio. Del veneco del rap más arrecho. Admito peco de arrogante por decir la verdad cruda y desnuda. Como de mi puri aprendí. Pero es muy duro mantener la compostura ante basuras evidentemente inferiores a mi. No comparen mi música y lírica histórica de gran retórica con tu contaminación sónica. No comparen un falso vestido y cordero con el más odiado por hablarles claro con cancerbero. Se puede mentir a pocos mucho tiempo. Se puede mentir a muchos poco tiempo. Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo no. O te lleva el coco pero muerto. Bájale dos con tequirisi. No confundas la humildad con inocencia mamagüevo. No se puede reventar una crisis. Y tu sabes que no estoy hablando en juego. Es cancerbero. Capuu. Es cancerbero. Es cancerbero. Chiba. Es cancerbero. Chiba. Ja ja ja. Chiba. Chiba. Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto. Están buscando que le poste una dictadura como Castro y no dejaré rastro. Mientras la salud me acompaña y mi virtud mental contra este género y real se ensaña. Y no se extraña que salga en ejército contra mi éxito para buscar frenar el mar de mal que hay en mi léxico. Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo Lo siento mucho amigo, pero mientras te vivo Les digo que ni con santos podrán cuando pierdo los escribo Estoy perdido, mi cerebrito está muy retorcido No hay equivocaciones cuando entró en mis canciones Como un trompo danza en mi mano es panza Hermanos reaccionen, consumo pistas como un cigarro en mis fauces No respondo por traumas que causen tanto rap de un cáncer Parce, tú sabes que soy, sí, pero no me conoces Don't have any choice contra este que rima como los dioses Title, no sé, no José como coño escribes tanto y na Déjale el espanto que solo estoy calentando No pararé hasta que usted se choque con la pared Lo haré y que se sienta como un puré Mire, pire y olvídese No sé por críticos de fe, que tienes de creer Que va a poder contra el que toma y siempre tiene sed de escribir Hacer algo que valga la pena, diablo, hablo Y algo que provoca escucharlo, cargo Tanta rabia que me dicen el rabio, ay Como cuando ella pone en mis labios De sus pezones así muchos sienten cuando les canto Es algo delicioso como el ron más amargo No me canso de pisotear de la cara Sé que te arrecha, ves como te aplasto Sin podías hacer nada, es un susurro Zumbando, que no te deja dormir Y cuando vas a salir, te ha sonado el tema Que te emburro No sé qué van a hacer, para parar esta plaga Tendrá que prohibir el internet en toda América Para ver si así no salen las rimas Que ustedes saben que en estos momentos Están oyendo hasta los hijos de Chávez Yo soy el chamo González Búsqueme Nare Somos underground Como todos los barrios de Petal Y variar a los hornos La carrizalera hasta el valle Y un millón de zonas under Donde se bate el cazabe, ¿sabes? Muchos dicen que estoy loco y duerme un poco A veces pienso que tengo un mecanismo inmenso dentro del coco La doctora dice que me deben medicar Pero ¿sabes qué? En el fondo me fascina hoy, eres tan brutal Algo natural de mi cromosoma Un tairito y un cáncer vero Matándose en mis neuronas como tú Baja, compárame con un idiota Si se nota que tú No eres más que la copia Una copia Soy el tan Ustedes no están Tan conscientes que no hay más Man Que suene tan Excelente como pan Decí que no Soy la muerte Si cabe que canto Le clavo un tardo justo en la mente Ahora la moda Es decir que no son moda Todos con la misma cova Más brujas que las de las escobas Como las ondas de Neruda Como tabacos de Cuba Especial es mi rap Como una supernova No joda Rapiendo estoy desde los once Cuando se escuchaba más La corte imperia que Beyoncé Y entonces ¿Cómo pretenden meterme el dato por liebre? Por casa, pesebre, piojo Por liendres, los pesco siempre O que tú eres hip hop Es lo que hago Baila mis neuronas Tal cual como en las discos Tu rabo Soy clásico como el chavo del ocho Comparado contigo soy yo La he pasqueado peleando contra un mucho Coño Escribo ya por vacilón O en seriedad con ron O en sobriedad Soy un hijo de puta En esta mierda del rap Quien no me ha visto subestima Típico de los que creen Que mientras más cara el culo Más tiene rima Pero mira Se volteó la tortilla Niña, pilla Yo en mi silla Relajado, sentado Cruzando la rodilla Imaginando Mientras mucho tan faranduleando Yo fabricando la bomba Con la que planeo explotarlos Me temo que a veces me canso De ser bueno Como cuando no quieres besar Si no acabas en los senos Algo así más o menos Tal vez un poco más obsceno Cuando se trata de un lápiz Y un papel Y un lapicero Cancerbero Que estás puteando Ya suena a diario Como si yo pagara payola Pa' sonar en tu barrio Tú eres bruto Yo ves que estoy viendo Crecen los frutos Si tu carrera tuviese cara Juro que le escupo Me siento ya Como un clavel en el pantano Por ahora a mí El tiempo dirá Quien son hermanos Y si no hay Tranquilazo Mire como vine al mundo solitario Como un perro Huyando a lo profundo Dile a tu padre Que no puedes parar De escucharme Que de hip hop Tienes hambre Como vampiros por sangre Dile a tus hijos Que dejen de analizarme O pueden terminar Con el cerebro Volteado por mi madre Yo no tengo miedo De decir lo que quiero Y acá si no arreglo los temas Me gusta que suenen feo Distorsionado Como cuando veo Un mamagüevo Que sé que me envidia Y cree que Tyron Se chupa el dedo Becerro A otro perro Con ese hueso Esto suena espeso Pa' que vacilen Hasta los presos Dejes eso De su vestir Más vuelque Por eso a Goliath Le lanzaron piedra Donde nadie pone yeso Yo te juro Por todo Que quería hacer un foro Pero te aseguro Que aquí no hace falta Navito me dijo Mijo no le metas Arreglito Yo le pregunté Por qué Aquí no hace falta Na' De tu mano Tú quieres hermano Pa' que me suban Las manos Yo no pido petróleo Solo digo Lo que obvio Tiene amor y odio Ya Aquí no hace falta Na' Más volumen puede ser Quienes me odian Cuídense Ya a veces Les se mete Aquí no hace falta Na' Más volumen puede ser Quienes me odian Cuídense Ya a veces Les se mete Aquí no hace falta Na' No sé si soy un hijo de dios o soy un ángel del diablo Lo único que sé Es que si estoy aquí es por algo Con un lápiz en la derecha Y en la izquierda Un ron amargo Como cada uno de los versos Con los que les hablo Algunos me dicen No pierdas tiempo compitiendo Sigue escribiendo temas Como los vienes haciendo Sé que es lo mejor Pero hay una voz Que me dice Que asesina letras Todos esos mediocres Que me maldicen Me malinforman No se conforman Con las migajas Y creen que hablando paja Van a callar un movimiento Llevándose y cerrar Realidad, verdad O como quieran Ni disparándome Podrán hacer que mi voz muera Porque este es mi tema Varios de ellos en cuarentena Esperando, sonriendo el momento Pa' coñacer el sistema Sé que soy un problema Un video dentro de sus zapatos Una piña bajo sus brazos Una gran mancha en sus contratos Por eso de hace rato Me estén haciendo campañas Canciones mías de niños Montajes de más patraña Porque desestraña Que un culpable se vuelva huesco Rija sus errores Y triunfe como lo hizo Malcom X Pero que van a saber Los ignorantes de eso Si ellos solo están aquí Por las putas Y por los pesos Gente religiosa dice Que me montaron rezo En hollita de presión Con cadáveres Y con hueso Pero ni eso Va a ser que el cáncer Descanse No alcance los chances Que la vida le ha dado Pa' superarse Dejen de humillarse Hablando mal de mi en los foros Mejor vi danse conmigo Entre arima Y yo contra todos Estrofa por estrofa Bit por bit Coro por coro Frente a un público real No frente a unos malditos bobos Que se reúnen los fines Pa' decir que son raperos Cantando hasta pop Y moviendo el hueco al trasero Yo odio hablar de esto Desperdiciar una gran pinta Pero como hago Si me sobran letras Pa' los masoquistas Tengo la vista puesta En representar mi bandera Estado, ciudad, municipio Barrio, la pica o valiera Callando hijo de puta El grosero Hasta que me muera Porque pa' sembrar conciencia Y que regañado Que en verdad no quiera Ojalá los que hoy en día Me ofrecen tío No maduren nunca Y nunca entiendan Lo que escribo Porque es triste Cuando sabes que fallaste Y te faltan las bolas Pa' pedir perdón Y echar pa'lante No obstante Seguiré diciendo Venezuela Si Hugo Chávez Me diga cuál Y de algún día en cadena Le escribiré un tema De lo que pienso Y lo que veo Pues no me importa Hablarle feo A quien sea Por lo que creo Le escribiré un tema De lo que pienso Y lo que veo Pa' que sepan Que canto Lo que me sale Y si hay un dios arriba Larga vida Ríos de A todos esos hermanos Que hoy Nos rojan salida Para que de ellas mueran Cuando en lástima Yo esté Y no puedan hacer Más que ver Medio papá arriba Carga vida Pido pa' mi Seré un hijo Seré un hijo Seré un hijo Para que me aviso Por tanto Más que yo Y ya no me hagan sacar Un tema normal Si me la empiecen A respetar Y reconocer Lo que es real No lo voy a nombrar No porque me las deje tal Si no es que en verdad Sus nombres No lo puedo recordar Ya no me hagan crear Más temas de competición Que parecen más bien Pinteras de un gigante En un ratón Me ha dado la impresión Que mientras más Buscan callarme Me hacen más imparable De hip hop Es adhesiable Mis manos en la cabeza Ron derramada En el suelo Mi moderno es mi piel Mi lápiz en el carpelo Mis ojos en actitud de duelo Y una voz que se esfuerza más Para que más la critiquen Los mamás nuevos En cien de amarilla Duerven en camillas Soñándose yo Se despiertan en pesadillas Cariéndose las tardes sabios Cuando es muy obvio Que es pura mierda Lo que escupen por sus labios Me dan la mano de juda Desnube de envidia pura Que los tortura Saber que no alcanzan Mis escrituras Si comparan mi experiencia Con sus incoherencias Con un poco de paciencia Notarán la diferencia Un exceso de palabras Que los trauman Que corten de place Hipócritas en esta fauna Soy verdadero guerrero Con el tintero artillero Pero mejor conocido Por cáncer fuero Escribir par de rimas No pudiera ser cualquiera El flow y la coherencia Toda tiene tú al que quiera Si ellos supieran Contra quién se metieran No fueran tan envidiosos Y respetaran cuando me vieran Que si en carro llegué Que con cuál mujer me fui Si No es por envidia Entonces por qué hablan de mí Dicen Si se crió en un barrio Entonces para qué habla así Como si en los barrios No enseñaran a leer y escribir Ya deben admitir La peor pobreza es la ventana Y que mi gran fortuna Esta es mi forma de pensar Que no concuerda Con la inmadurez De los chamos de ahora Que adoran Solo la popularidad y la moda Por eso es que aún ahora En pleno siglo XXI Nos tirgan de tercer mundo Aunque solo exista uno Niñas portan silicón Niños portan un cañón Y a los diez Tienen sexo Porque así dice la canción ¡Wah! Pero su mayor preocupación No es el cese De la violencia Ni la educación Sino La mala información Que vengo de urbanización Que no es verdad Pero de ser lo que me Restaría razón Restaría corazón ¿Acaso la verdad ¿Acaso la verdad te he escrito? Esa mínima parte Están oído De mis eruditos Orgulloso estoy De ser blanquito Mi viejo igualito Pues no me identifico Con tu racismo maldito Te lanzaron can Que van a decir ahora Como si me interesara La envidia de esa señora Que adoran A los malditos gringos Que hay en MTV Que si se los encontraran En las bolas Se les guitaran En cambio a mí Una madre llorando Me decía Que le ayudo el tema Mañana será otro día Eso es lo que a mí me importa Pues no escucho porquería Podría Que me lanzan Rapidito de fantasía Que todavía no entienden Que no pueden Contra el niño Que prefieren mugre En la oreja En vez de cercillos Todo es muy sencillo Hablas de gatillos Balazos Pero Si enrediábamos al caso Que no aprendes De lo malo Vives del fracaso Por eso siempre Será como la moda De corto plazo ¿Acaso? No ven que no hay comparación Mía con ustedes No quería decirlo así Pa' no herirlo ¿Pero qué quieren? Si por las buenas No respetan Al que representa A todo el rap Creollo Sin lucro Y sin cobrar renta Pagan cual puta Lanzando punta Diestra y siniestra Soñando con que los nombres Para que los tomen en cuenta Y todavía estas horas No me he molestado En escuchar siquiera Lo que yo sé Que me han lanzado No como mucho he equivocado Que ella quiere Que esta canción Es para ellos Como si yo supiera Quienes son Y si hay un dios arriba Alarga vida Mi club votando Más que yo Que no me hagan sacar Un tema normal Semanal Empiecen a respetar Y reconocer Lo que es real Es cáncer Pero el track Pa' todos los que joder Me insisten Mejor escriban Porque lo que viene No es chiste Los favoritos De tus MC favoritos No quieran hacerme parecer estúpido Ustedes ni pueden Contrame estúpido Con mi madre Que no me van a parar Con mi madre Que no me van a parar Chao Con mi madre Que no me van a parar Uy La mano pa' arriba Aquí tengo Mira Esto es pa' que lo bailes brincando Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que protestes brincando Esto es pa' que brava Esto es pa' que brava Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que lo escuches brincando Esto es pa' que protestes brincando Esto es pa' que brava Tengo ya rato metido en esto Del rap y aprendido por los vividos Yo soy mi peor enemigo, no tengo beef Se trata de estallón contra mí Aunque por supuesto varios quieren mí Pues yo por ahí, si te cuento lo que yo vi Mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que Tengo la razón extraviada y con razón pues En el sueño yo me encontraba con un señor que Precio por mi alma ofertaba, me preguntaba Si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo Y todo lo que todos quieren, pero esperé Dije con gesto sencillo, sé que esto no es real Porque no suelo negociar sin cigarrillos Los desperté de inmediato y analizando aquel trato Saqué mis conclusiones, analizando mis visiones Me he propuesto que no quiero donaciones De prospectos y los panes que me ganan Serán todos por mi esfuerzo Unstoppable kind, just like el dios del tiempo Cronos, si quieres ver cómo siéntete Que te lo muestro del país de los muertos Y del planeta de los muestros Quieren que llegue mi hora, pero de cora lo siento Porque ahora es mi momento Y mientras ya se andunga, seguiré hasta la tumba Con lo propuesto, experto en esto de textos maestro En esto de versos primero, pienso Existo con versos y comienzo el ascenso De ideas que se alumbran entre la penumbra de las mentes Como llama entre la oscuridad presente Como el pan entre la hambruna Que precede la muerte como en la peste Una vacuna es de la contrarreste Llevo la hora de ver quiénes son reales ahora Esta es la hora del juicio, señores y señoras No hay ayer, no hay mañana Comenzó el apocalipsis de la música Sin alma, sin radio, sin nada Son toneladas de rimas en caída libre Algunos que me ven ahora, me ven irreconocible Pero no porque cambié, sino porque todos cambiaron Cuando vieron que estoy logrando lo que me he atrechao Estoy rodeado de envidia tanta Que ella no se aguanta y se oculta Como cuando se masturba, tu madre es santa Y es que todos quieren comer del fruto en su momento Olvidando por cierto quienes lo sembraron Son en el huerto, tiran para el pescuadro Son muros con cadáveres Putas en cabaret, sello por carne y ella por vende carne Se le arrepente pero con causa y entró en la panza El tiburón cual escorpión picando al letro Venganza de... El último poeta, maldito letra que no he escrito Guardan en mi mente su ratito Para ver el sol brillar y poner en su lugar Tanta fuerza que ocupa, apuestas que no debió ocupar Se me olvidó olvidar Llegó el juicio, ya no hay mañana Paso frente a los que creen que su vida ha de ser salvada Diga causas y razones al jurado de leones Con hambre de sangre y rabia por tantas humillaciones Esta es la dictadura del rap real Lo que no sirve, tíralo por el balcón Sin titular, yo se lo dije Que golpearía el estado en su momento Y se rieron, ahora bueno agarren su gusto a que miento Miento si digo que miento Lo siento pero no siento Ganas de hacer que surja hoy el movimiento Si no te da conocimiento que canse la almana Cargo de dictar el veredicto que obedecerán ustedes Llegó la hora de ver quienes son reales ahora Esta es la hora del juicio señores y señoras No haya hierro o mañana Comenzó el apocalipsis de la música Sin almas, sin rusa, sin nada Esta mierda se baila brincando Esto pa' que protestes brincando Esta mierda se baila brincando Esto pa' que bravay Esto pa' que bravay Esta mierda se baila brincando Esto pa' que protestes brincando Esto pa' que bravay Esto pa' que bravay Antes que todo disculpas por los que buscan y no ven en este nuevo disco temas que inciden en el bien Pero bien, ya Tyron dijo Ahora le toca al can de mostrar que a tu padre no se le enseña a ser hijo Tus crucifíos no me afectan, tus influencias muestran puntos débiles, imbéciles, quieres no aceptan Que tengo el dedo en el botón Que cuando quiero apreciar otra canción mejor que la anterior Hace falta más que valor para afrontar a la muerte Puedes correr pero no puedes esconderte Mi mente es un cóndor en picado, hola carnal Hacia la cadena alimenticia de esta música De respeto se trata Visión 10, visión 10 Cada vez de aquellas ratas que aún no acaban Normas establecidas por los rebeldes De sangre verde que hierve cada vez que el look se devuelve Mueren con letras que años atrás escribir Letras que ahora por cierto leo y me da ganas de reír Dicen que no soy real porque me compren los tenis Con lo que soñaba mientras crecí pero no habíamos ni miré a mí Me pueden hacer culto completo agobiándome Tengo el control de mi mente vivo, te evaluándome Sé dónde he fallado, pero sé también Quienes me odian pa' luces interesantes antes sufren Síndrome de llevar contrario a malaria Personas varias que al nacer No se le puede estar ni con cesárea Me apoyan más afuera que en mi propio área Típicos de estúpidos que no creen en su propia patria Bebino beat como publicidad a ti Cabalgo sobre él como una mujer sobre mí Paso dios sin escribir y pienso que se me acabó Mi talento y luego beso al inverso Diciendo que no, yo no los busco Brotan de mi cerebro como el musgo Entre la roca por la boca mueren cuando yo los juzgo Rebusco cada rima hasta mi trago Echar su jugo, escribo guillotinas Veo las mentiras, soy un vertú I walk to the valley of the shadow of the air I will turn the wind to never cause him I will bring it I walk to the valley of the shadow of the air I will turn the wind to never cause him I'll bring it Trato de ser democrático pero duro de la capacidad de otros MCs Por eso no he cesado el yugo Me invitan a improvisar y dicen que arrugo Ignoran que yo los ignoro al sonreír y lucir mudo Imposible ser amable con un ser detestable Tú mientras te abrazas te estoy de ver comer cable Por eso soy inmutable Cuando un falso me adula con cara cordero Pero el lobo a la luz de la luna Con insomnio y en ayuna Escribo esos pasajes de mi vida Enamorado de los prados de mi ira Tantos sueños en la vida Porque tú con mentiras Quieras comer también de la presa que te asesina Mira, ¿te gusta el rap? Apoyo dejando el rimar Pues mucha ayuda que evite estorbar Detesto o detestar Pero contigo voy a tener que aceptar Porque no puedo aceptar Que ahora cualquiera quiera arrepiarse el objetivo Se lo aconsejo como un amigo Es de caminar feo Mucho tiburón por estos ríos Por eso sonrío Cuando me piden ayuda Porque ayuda sería cortar su lengua sin duda Como diosa desnuda Dócrina de Buda Interesante y excitante Soy mi copla que acoplan locura Sigan creyendo que fluyen como pez en la cuna Y morirán por la boca como pez en hambruna Tengo a mi MC favorito como beatmaker Es como Bokovic, Shaquille En ese final de los Lakers Aquí ya no hay breakers Los pongo a pasar aceite en cada track Pa' que los que saben de rap se me derreten Soy el Evole en el aire Como la mierda en el guaire Soy el que llegó con Lucifer al baile No soy reencarnación de nadie Más bien de lo contrario Cuando muera pienso reencarnar en alguien I walk through the valley of the shadow of death I walk through the valley of the shadow of death I walk through the valley of the shadow of death I walk through the valley of the shadow of death Conojo varios que por suerte no los han robao' Ni de muerte amenaceo' Ni una mano le han dado Trabajos no han paseao' Creen que la vida es un bacalao' Nunca han pensao' Que esto es un pelado' Lo puede mandar matar chao' Viven equivocao' Engullándose la luz Como si la vida real fuera su wall de Facebook Pero guess who? You can't trust even in you Por tanto brujas te van a abolir Como una esclavitud Si tú Desde hace rato estás hablando Ignorando que las paredes oyen Hasta lo que estás pensando Me dijeron lo que dijiste Me saludaste sonriendo Como si yo fuese bueno echando chistes ¿Cómo te pesco sin buscarte? Como calmando y boca abierta Y tú solito directo a mi fauce para se pierce Antes que se me peguen ganas De cobrarme unos favores Que me deben unos cuantos pana Oigo esta ironía Y me dice que me calme un poco O me haga el loco ríe Y que le regale una foto a la chamita ¿Qué crees que soy de comiquita? Y de mí solo escucho pensando en ti Y eso fue de vainita Yo no confío ni en mi sombra La sala está bonita Pero full de chiripa bajo la alfombra Menos mal No suenan mis orejas cuando me nombra Yo no tendría que lanzarla y cortarla Para las anacondas Para que se sobran Deben estar acostumbrados Que le meta el pie Como un gancho de alí Por el costado me he ganado El respeto como debe ser No como tú jalando bola Y pagando con tus reales el tren Me exigen sinceridad de varón a varón Pero se ofenden cuando digo lo que son Entonces corazón ¿Te ofendo con sinceridad? ¿Ah? ¿O te mientes por educación? Y no tengo compón Cuando compongo Pongo ese boco Yo soy poco con tesón Pasión y corazón Con paso con loco son Con membo toco y pongo poco Sonos locos con mi don Mi corazón tiene almidón Para que no se doble Cuando un carregno le lance Es su mejor traición Y me aburrí esta canción Analízala tú Mientras yo prendo un cigarro Y preparo un rock I walked through the Valley Of a Kindle of loves I walked through the Valley Of a 아니라 cada millon I walked through the Valley Of a dungeon I walked through the Valley Of a Coronavirus ordinary Muchos auguras me van preguntando Si lo mío era suerte o casualidad No voy a decir lo que estoy pensando Porque casi toutjinola que pienso Se me hace realidad Pero soy un tipo con poca paciencia Por eso nunca he dicho que no poseo debilidad Bienvenidos a mi mundo de conciencia Pero también de muerte y a rechar acumulada Y al que no respeta Al que mal interpreta Si cortan mis manos gritaré mis líricas Si cortan mis lenguas raviores con mímicas Y al que no comprenda Y al que no se ofenda Anoten la fecha, olviden el destino Se alzaron los que hacen de verdad hip hop latino Escapú En la música Y cancerbero Y cancerbero Descancerbero Descancerbero Y cancerbero Descancerbero El índigo Como el segundo que ya transcurrió Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior Es frase anterior Y ahora ambas son recuerdos Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible Porque el tiempo que se fue, se fue Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar A veces pienso que las fechas en donde las fiestas Aparecen en cada esquina por doquiera Fueron todas hechas para dar tristeza A personas que no pueden olvidar un ser Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales Yo pensándote que entre todos ríen, que entre todos bailan Yo tomando veo tu foto recordándote Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme en ti Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí Si alguien conoce el número del más allá Hágamelo saber para poder llamar a quien no está Aunque sea un momentico, por un minutico Para calmar este vacío infinito, triste y maldito Que me carcome hasta la cien inclusive Como una gota de kerosene en un pedazo de anime Dime si sabes la forma de enviar una postal A un plano espiritual, comunicar que me siento muy mal Me afecta pensar que no hay reencarnación Que no hay nada después de la muerte y la religión Mintió Pensar que no verás más a quien se marchó Decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió Y espero estar completamente equivocado Y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo Y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores Quisiera tanto poder verte de nuevo Y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien sepa Solo se muere el que se olvida Solo se muere el que se olvida Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar No sabes cuánto se quiere a quien cerca está Hasta que se va Irreputable verdad Y es que dejaba servir a gritar Porque es mirando el cielo Porque el corazón del señor Tiempo es de piedra con hielo El primer trago al suelo Algunos disparos al cielo Y yo aquí En estado de shock Soy osando de nuevo Yo ni puedo Odiar mi amor Estoy como cansado Siento que no es importante nada Por lo que he luchado El humano es envidioso Y codicioso Por placeres, objetos Y una sed de ser poderoso Como si algo de eso cierra la herida Que se abre Cuando tarde o temprano Se nos da una vida querida Que alguien me diga Cómo coño hago Y me encargo de aceptar Esta realidad tan bastarda Que alguien me diga Quien conoce un trago Más amargo Que tragar un nudo atado A tu garaganta Si tú que me estás escuchando Crees que escova Cierra los ojos un poco Y piensa que a quien más se adora Ya no está Y tú tirado en el sofá Después que el último que te dio Empezame a dormir Te va Valora Amayadora mientras puedas Hazlo Ahora Es la mejor hora Para ese cambio Será dar importancia Esa insignificancia Universal de tiempo y espacio En el sistema solar Que llaman vida Al fin y al cabo La muerte no es más Que la vida invertida Al fin y al cabo La muerte no es más Que la vida invertida El primer trago Para el suelo Y una mirada Para el cielo Un año para sentir físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere Y no se muere ¿Quién se va? Solo se muere La muerte va tan segura de ganar La muerte va tan segura de ganar Que desventaja te da una vida El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sentí físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere ¿Quién se va? No sé quién se va Solo se muere El que se olvida Al fin y al cabo La muerte va tan segura de ganar Que desventaja Te da una vida El primer trago Para el suelo Y una mirada Para el cielo Hoy me fui a la cama tomado Girar el techo vi Como un reloj por mil acelerado Tuve un sueño de esos Que sabes que estás en un sueño dado Abrí los ojos y vi a un niño Parecido a mi sentado Y yo Que no soy supersticioso Tuve que es otra vil Obra de arte del subconsciente Sabiéndome soñando Pregúntale allí presente Dime quién coño eres Y aunque era solo un niño En los ojos podía verle Que se trataba de mí mismo Y no podía temerle Me dijo hermano duerme Y al despertar Estaba en un diván consciente Y pude notar Al lado estaba un anciano sentado Me hacía hablar De cosas que me habían pasado Noté que de un psicólogo Se trataba Y que mi monólogo Escuchaba Sin parecer asombrado Y dijo para Deja de quejarte Por ahí por nada Tienes una misión Allá abajo Y no está completada Y vi su cara Cuando estas últimas frases Gritaba Notando que se trataba Aunque ya vieja De mi propia cara Me dijo Debes recordar Íntegramente Lo que te diré Pues no repetiré Lo consiguiente Se trata del secreto De la vida Y siempre que nazcas de nuevo Cantarás eso a tu gente Y dijo Debes cantar Como si nadie Te estuviese escuchando Debes bailar Como si nadie Te estuviese observando Debes amar Sin miedo A ser traicionado Aunque sin darle prioridad Que prioridad No te ha dado claro Debes reír Si pasa algo Que te avergüenza Igual tarde o temprano Todos olvidarán La mala experiencia Debes cerrar los ojos Ante un buen olor Y disfrutar despacio Todo buen sabor Sí Felicidades Not about tenerlo todo Si no ya no deseas nada Bobo Es obvio que hay que echar Pa'lante Y estudiar más Trabajar es el modo Pero apartando del camino El lodo No vale la pena Vengarse Por algo que no valga la pena La vida es corta Y la pena es larga Cuando esta llega Díganse soluciones No problemas Propongan cosas por hacer No todo es criticar Las fallas del sistema I know that I'm a dreamer But I'm not the only one No te olvides del prójimo Si se te multiplica el pan Ríete en la tristeza Llora de alegría Y no olvides Que cada día que pasa Se acorta tu vida Ser feliz no puede Quien no sabe lo que quiere Empieza a ser tú mismo Y deja ya de ser Quien no eres Que imitaciones abundan Originales escasean Y los chance Son como las mareas Van y vienen Pasan por el frente No se detienen Atrévete a más Y deja llorar Por lo que no tienes Nunca bebes Dejar que un comentario Te complique Porque aun mejorando el mundo Alguien habrá que te critique Y dije para Haz que despierte Y juro voy a cantar Todo esto en sus caras El anciano aceptó Y chasqueó sus dedos Mientras suspiraba Pero sorpresa mía Fue al ver Donde me despertaba Me llevan un ataúd Rodeado de toda mi gente Llorando mi cadáver Que podía mirar sonriente No era mi subconsciente No era un sueño Se trataba de una verdad Y recorrí mi velorio Atravesando a los presentes Excepto en esta escena Estuve yo soñando siempre Se trataba de mi muerte Al caminar La mente irme De este mundo amargo Sin terminar La misión Por la que ando Peñando La cual se trata De cantar lo narrado Por el anciano aquel Que al yo morir Nunca se la ha escuchado Y dije para La vida es un viaje En una estación Saca tus memorias De esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos Por obsesión El tiempo aquí Es como el pantalón De un niñito Bien cortico Y repleto de caca Empaca tus sentimientos Y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo Te diga Donde se sacan La vida es un viaje En una estación Saca tus memorias De esa prisión Tu vida es una película Que ahorita es que comienza Así que luces, cámara Y acción Hace rato Que no nos veíamos Mucho ha pasado Desde aquella velada Sin embargo Te esperaba Aunque sin ansias Porque sé que en la nostalgia Llegas y no dices nada Te metes en mi cama En mi cerebro Indagas Hasta que no puedo Y ignorarte Haga lo que haga Ha pasado mucho tiempo Señora inspiración Muse dueña De mis buenos sentimientos La invito a tomarse uno Fumarse un cigarrillo Como niños Que vuelvan a ser maduros Y como un conjuro Limpiar la rabia De mi pecho Con palabras Que al rimarlas Me hacen sentir satisfecho Al menos por un ratico Hasta que me despierta En esa realidad De la cual soy convicto Como las rutinas Como las doctrinas Como tantas cosas Que me hacen pensar Que estoy en ruinas Nacer, crecer, reproducirse, morir Pues estar vivo No es precisamente igual a vivir Estoy enloqueciendo Hay tanto que quisiera No haber descubierto Siento Que soy un muerto Que vive encubierto Cada vez mis canciones Son más complicadas Porque yo a veces Me complico por nada Mi mente es mi peor enemiga Me dijo Te diré lo que es mentira Sin pensar el daño Que me haría Vivimos entrenando Para hacer dinero Estudiando Cosas que a veces Ni siquiera queremos Esculpiendo nuestros cuerpos Para estar buenas y buenos Pues sabemos Que para ver corazones Todos son ciegos El orgullo Y el ego Hablando de felicidad Sin ni siquiera Saber que queremos Todos quieren La gema más buena Camioneta nueva Pero y la felicidad Que, como dice el tema Habido que a veces Me cansa luchar Y quisiera dormir Para jamás despertar Pero recuerdo Esos momentos Que varias veces Me dieron aliento Y que me hacen agradecer Cuando despierto La vida es un barco Un tren Un avión Que no se detienen La vida no es una estación Gracias por enseñarme Lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo Se debe pedir perdón El mundo da más vueltas Que un trompo borracho Y los que están arriba En dos se pueden ir Pa' abajo Cuando yo me muera Lancen un lápiz En la caja de madera Y no dejen pasar Los que en vida no quieran Nah Sírvete otro querida Porque siento que tengo Un perro dentro del pecho todavía Arrancando cables Orinándose en las vías Que conecten la circulación Con mi psicología Como he vivido mi vida Traté bien a varias putas Y traté mal a quienes me querían He consumido drogas Solo por aparentar Hasta que supe la definición De lo que es ser real A veces bien y a veces mal Pero si de algo estoy seguro Es que nunca a mí me podrán enviar Para zonas donde los hipócritas Deban pagar sus tormentos Porque digo la verdad Hasta cuando miento Y si miento es porque ignoro Por hablar sin pensar Pero nunca por querer cuadrar con todo Porque no soy monedita de oro Me enseñaron a ser sincero Para que me crean Cuando salga el globo Tengo un trobo de lágrimas Casi vacío Y experiencias tengo Pa' llenar un río Pasado, pisado A lo hecho pecho Pa'lante, pa' allá Y pa' atrás Ni pa' saludar a los míos El rap es una porquería Cuando dejas de ser arte Por eso en parte Odio que me diga rapero Yo soy Tyrone K.A. Cancer Pero apasionado Chamo que hace poesía A los sinceros Hay muchos que les cuesta Probar mi trabajo Porque son tan simples Que no entienden un carajo Este tema es pa' escucharlo borracho Viendo al piso y en silencio Recién regañado a un muchacho Me preguntan Cómo escriben esas cosas Mira hermano Mi día a día No es color de rosa Así como beso Y le hago el amor a las hermosas Tengo verso Que vive tocándose Con mis prosas Como moneda en alta mano Agujan un alto Bajar Verde y la tranquilidad Por tanto pensar Hay temas míos Hechos para que me eduquen Para cuando esté en tarima Me aconsejen de retruque Piensa bien Cuando con una idea te encuque No vaya a ser Que esté defendiendo Falsos y te enduque Luce Cámara y acción Así en la vida es zen Tragedia, comedia y ficción La vida es un viaje En una estación Saca tu memoria De esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción Es triste pero es cierto Conocemos a las personas Cuando por últimas veces las vemos Unas porque hacen falta cuando se nos fueron Y otras que se alejan Cuando en alguna desgracia caemos Pero borrón y cuenta nueva La vida es una sola Y siempre saldrá el sol Después que llueva Lástima que hay cosas que de la mente no salen Y que te obligan a no ver igual A los que creías que valen Pero dale Que nadie va a esperar por ti El mundo no se va a parar Porque tú te sientas así A veces caminamos como si dos manos Por los lados de la cara Naparan lo que tienes al lado Quién sabe y alguien nos ve igual Como aquí vemos hormiguitas Que se están riendo al ver lo mal que actuamos Hermano la tierra es un grano O quizás medio grano De algún desierto en donde habitamos Reímos y lloramos Caemos, nos levantamos Disfrutamos lo bueno Aprendemos de lo malo Los obstáculos son Una piñata que hay que darle palo Aunque tengamos los ojitos Re que esté vendado Y yo te entiendo porque también lo he vivido El mundo está lleno de gente Que camina sin sentido Se te hace duro pensar Que existe otro ser vivo Que valga la pena Entregarle tus latidos Ya sea para procrear O hacer amigos Pero si a ver vamos Nos vamos tal cual como nacimos Solitario Sin joyas ni vestido A veces enfermo Sin poder recordarlo mi ruido Mientras me escuchas Hay gente haciendo labor Gente haciendo guerra Gente agonizando a lo mejor Gente haciéndose preguntas Y dándose golpes de pecho Por gente que simplemente No le duele lo que ha hecho Imparable es solo el tiempo Como el agua derramada Como cicatriz de una apuñalada Los finales son un bingo Pero deja de pensar Que el destino es como en los cuentos de hadas Trata de salvar lo que valga la pena Y bóta lo que ya no sirva Bótalo aunque te duera Preocúpate por ti Y disfruta plenamente mientras puedas Porque lo único seguro es que te mueras La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos Y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga Donde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película Que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción La vida es un viaje en una estación Tres de abril a las dos de la mañana Carlos se ve patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Nuestros vivieron en un mundo de piedra Se visten y se van su petrulla policiaca Lucir su placa y matracara todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente gastará con putas en la tasca Se hace en las tres y cuarto Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando Los que van a saltando Él solo echa un corte, viste eso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía Nota que un taxi de cerca lo seguía Antes en vainas mías Dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una arrulla de infarto, una vez de bala al cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Hipso facto Es 3 de abril 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada A media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga despacio esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos al policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y bajarlos entre sus ojos El amor de comer y de inmediato 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 no hay gente, así que llama al que le vende y cuadra un trueque a las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse, el joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende, le dice dame la cartera, reloj la prenda cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda, era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna, solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer, pero al atender era fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo y le colgó mi corazón es made of stone, mi corazón es made of stone, estamos viviendo en la zona mi corazón es made of stone, tu corazón es made of stone, estamos viviendo en la zona un funcionario de la policía nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas, la mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía, en otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antimano, el joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas, continuando con las informaciones el país se hunde en la mierda, mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un indenible decadencia de valores oh baby listen no, esto se cuenta y no se cree vi, yeah, con ustedes el ultimo poeta hardcore, bam, from Caracas Venezuela el ABC de las habilidades, uh, es el chamo Gonzales a.k.a. infinito Frankie analizar almas, analizar allá afuera alarma, armas adueñadas andan, arte alfa, aspirando al amor, asfixiando almas alrededor, bebiendo burda, bandidos blasfemaban, brutalidad balurda, burocracia blindada, bestias brutas, bravas balas, barrios bombardeaban, burgueses bailaban, centauros con cadenas, cabalga en ciudadela, conciencia carente, consecuencia candela, cañones capitulan, completas comunidades, comisaría consciente, confabula cuando cae de, demasiada droga, dicen dique divina, destruye, distorsiona, debilidad domina, dinamita de delitos, deja devastado demasiado, durante dictaduras de desgraciados, esperado está ese emperador, engordando emolumentos, echado en el pedredón, engañando el lude, él está estafando, el Héctor elogia, evidentemente errando, felicidad, finalmente falleció, papelas, fatalidad, fobia, fijo, fornicación forzada, furia, frustración, fariseos, panfarroneando ficción, geografía gris, galardonan gobernantes, gozando, gimiendo, ganancias, galopantes, germinan, genocida, guerrilleros, gasolina, genera, guerras, gobierno, gasta, grandes guerreros, H. H. Honestamente, honor, humildad, heroísmo, habilidad, he hecho himnos, he hecho historia, he hecho hitos, haciendo hip hop, histeria, hijos, iglesia, infiltra, iluminatis, infelices, ira infunda de nicha, ignorando irse, interminable invierno, inclemento, infierno, ideología ilógica, ilegítimo imperio, obvio, algo es jodido, jura, joropando, justos, jeques, jugas, joden, jubilemoslos juntos, justicia, jacuzzi, joyerías, jurásicos, jurados, justifican jerarquías, chilométrico, karma, la literatura, leve, letras lloran, lágrimas, llueven los legisladores, ladrones, lucrándose, lastiman la lealtad, la liberación, la libertad, la dina, memorizando, mire, mucha, mucha muerte, maldita maldad, mueve montaña, masas mienten, mi madre murió, mi mejor mujer, mi mundo, mi memoria marcó, me muevo morifundo, necesitando noches, no tambuló, numerosos niños, nada nutridos, no, nuestra naturaleza nos necesita, nacen nefastos, neonas y narcisistas, órdenes obligan, odio, obscenidad, osada, orgullosos ofenden objetividad, oro ofrecido, ofensa olvidada, organismos optan a ordenar oscuridad, pueblos perecen, pensiones para puercos, perro piensa por policía, pobres presos, precios, pintan paloma pa' presupuestos, pobreza plus popular, primos poseyendo puestos, quienes quieren quedarse, quinientas quintas, quejarse, quien quedarse, quien quita, quien queda quebrado, quema o queda, quita queriendo quebrarte, quítese quien quiera, arrastrean rondando ruines, ratas racistas, ricos robando recursos, redactan revistas, religión reza, realidad reta, reyes religiosos roban recibiendo rentas, sociedades supuestamente socialistas, sucias, senadores sensacionalistas, sueldos siguen socapando sus suelos, suturando sin sedantes alas sin suero, hay un tratatema tremendo tocar tus tímpanos, caladrar tu tórax, trasecar todo tu tuétano, tímpanos tumbando titánicos, tanta tecnología también te transmite, tétano, una única unidad, usual utopía, unas urnas surgen, urgirán, urgían, uniformados, usualmente ultimería, últimamente ultimados, urbe, umbría, Venezuela violada firmente varias veces, visionarios, van a venderse, visión, viste venda, virgen, vende velas, violencia viaja velozmente, vacunando venas, World Wide Web, Wonderful World, Wide Wide West, web a web, doble B, doble B, doble B, punto de cansepero punto com, oh, X, J, Z, alumno respeta, que yo sí sé rimar de la A a la Z, A, to the B, to the C, D, oh, así es el mundo a veces, así es el mundo a veces, a veces, a veces, a veces, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miré las varias en varias caras, miré y miré, pregunté por la fe, me preguntaron en qué, respondieron ustedes, respondieron se fue, hoy desperté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran, hasta que en una acera vi la cara de una anciana que con mi abuela confundiera, se la limpiara, mil preguntas me invadieron sin respuestas, llamas sin que fuera, si hay un justo odio por qué esto ha de pasar, o entonces cuando quise escribir propuestas, o simplemente yo, quise escribir mi soñar, o como lo quieras llamar, mi pensar, y es que soñar es tan fácil, es gratis, la imaginación vuela, pensar que un avión de guerra cuesta más que construir una escuela, donde pudieron formar niños de Venezuela, que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas, millones para campañas gastan a diario, con un cuarto de su haría en el hospital en mi barrio, donde se pudo haber salvado mi hermano, muerto por un gusano, como el narrado en mi anterior comentario, porque en vez de más dividimos estrellas, con fronteras que nos hacen no alejar, nos unimos bajo una misma bandera, y así se ve ya, elegiríamos igual, el mismo Dios que adorar, el mismo idioma que es que soñar es tan fácil, es gratis, solo baste un momento, pensar en cuanto alimento, podrías comprar para un hambriento, vendiendo una joya, de la que se ha puesto el papel lecto en eventos, todos santos por supuesto, las anticonceptivas están prohibidas, por una iglesia que no aprecia el número de muertes forrecidas, cuya cura no ha podido ser concebida, aunque la prioridad es encontrar en el espacio vida, mi respuesta sin madera a mis preguntas, nada más siempre fue, Podemos pero no queremos cambiar, que antes de regalaros la culpa, hay que empezar primero, con aprenderte a evaluar, aceptar lo que está mal y cambiar, hoy, casi me acuerdo molesta, hoy, casi me acuerdo molesta, y le pregunté a la almohada, si no serviría de nada, todo lo que soñé y soñé, pero me di cuenta que, no hemos cambiado porque, no tenemos en nosotros mismo fe, hoy me acosté sonriendo, y le pregunté, que hace falta para, que todos allá afuera sonrieran por la mañana, pero me di cuenta que, en realidad no falta nada, más que recuperar la fe y las ganas, pregunto, a donde rayos ha salido nuestro sueño, escucha pueblo, si soñar jamás lograremos cambiar, sé que el éxito se alcanza con empeño, pero a veces también, hace falta soñar, hace falta soñar, hace falta soñar, yeah, sweet, sweet, que el éxito se alcanza con empeño, y, que el éxito se alcanza con empeño, y, que el éxito se alcanza con empeño, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rap fenomeno, rap fenomeno, rap fenomeno. No, no, no. Repite el maldito tema, sé que quiero.